Soy Sandra Reyes, del staff de LACNIC. Muchas gracias por conectarse a este webinar, el primero que tenemos este año, y el cual está organizado con nuestros amigos de VENOV, el grupo de operadores de redes de Venezuela, quienes estarán como panelistas en este webinar sobre fundamentos IPv6. Vamos a atender entonces esta mañana a Alejandro Acosta, coordinador de IMF de LACNIC, y a Robinson Rivas, profesor de la Universidad Central de Venezuela y miembro de VENOV. Antes de darles la bienvenida, nada más voy a contar brevemente algunos detalles sobre esta sesión para que puedan aprovechar al máximo, y también sobre todo para quienes se conectan por primera vez a un webinar de LACNIC. Este webinar será en español, un poco para ir en sintonía con el video que están viendo en pantalla, vamos a contar con interpretación y transcripción simultánea en tres idiomas oficiales de LACNIC, español, inglés y portugués. Van a poder acceder a esos servicios en la barra inferior de la plataforma Zoom, de la misma manera con los subtítulos, van a poder escoger el idioma de su preferencia. Luego, este webinar tendrá una duración de dos horas aproximadamente. Durante todo este tiempo van a poder hacer preguntas sobre la presentación. Si bien Alejandro les va a comentar cómo va a ser la dinámica de interpretación y de participación, les sugerimos que por favor escriban sus preguntas en el panel de Q&A, o preguntas y respuestas, para que Alejandro o Robinson las puedan atender en tiempo y forma. Y luego ya para finalizar, recordarles que este webinar está siendo grabado, y posteriormente vamos a compartir el link con la grabación, y también va a estar publicado en la página de LACNIC en la sección de capacitaciones webinar. Bien, eso ha sido todo por mi parte, muchas gracias por la atención, y les damos la bienvenida entonces a Alejandro y a Robinson. Por favor, adelante. Muchísimas gracias. ¿Te escucha bien? Ahí te escuchamos bien, Ramos. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación, que además comparte nuestra pantalla. Muchísimas gracias, Sandra, por la presentación. Gracias. Muy bien, gracias a todos los que están conectados, en este momento tenemos casi 100 personas conectadas para nuestra presentación. Hoy, con el apoyo de LACNIC, estamos presentando este webinar de LACNIC, también apoyado de forma bastante intensa por la intervención de TITLE, en la cual Alejandro y yo hemos trabajado en el pasado. Vamos a hablar hoy sobre fundamentos de IPv6. IPv6, si bien es una tecnología que no es nada nueva, es una tecnología que ya tiene bastante tiempo, ya Alejandro nos va a explicar al respecto de eso, vamos a darnos cuenta, de alguna manera, que la implementación de IPv6 y los detalles técnicos de IPv6, en gran medida, son desconocidos. Y no solamente son desconocidos, sino que la implantación de IPv6 ha sido menor de lo esperado, por lo menos en nuestro país, en Venezuela, pero a nivel de la región latinoamericana también. Recordemos que este seminario, este webinar, es para la región latinoamericana, no solamente para los usuarios venezolanos, pero parte de la motivación es estimular el conocimiento y el aprendizaje de esta tecnología para aumentar la implementación de IPv6 en nuestros países. Voy a presentar a Alejandro. Alejandro Acosta, en su perfil de LinkedIn, él dice que es un experto en internetworking con vasta experiencia. Yo diría algo más. Yo diría que Alejandro, además tiene un grado de ingeniería en la Universidad Nueva Esparta, en Venezuela, tiene una maestría, un máster en gestión de tecnología. Por terminar, ya está listo Alejandro para todo el respecto. Un gestor de tecnología desde hace tiempo, también en la Universidad Nueva Esparta. Ya se dan cuenta que Alejandro tiene una enorme facilidad de expresión y sabe explicar los temas más complejos, lo ha explicado de una forma bastante accesible. Y eso es en parte porque él tiene una trayectoria también como profesor universitario. La Universidad Nueva Esparta de Venezuela, lo cual siempre es un plus para él en la forma de hacer presentaciones. Lo interesante es que él nos va a hablar con mucha propiedad de IPv6, porque ya tiene más de 10 años como proyecto de investigación y desarrollo de LACN. Para quienes nos están conectando y no han trabajado con LACN, porque no están involucrados en el trabajo de LACN. LACN es el ente gestor de los rangos IP y de otras tecnologías para el área de Latinoamérica y el Caribe. Esto es súper importante porque es el organismo rector del direccionamiento. Y Alejandro, una de las cosas que nos va a explicar ahora es cómo va a explicar ese direccionamiento. Además de eso, Alejandro ha sido parte, impulsor, coordinador, el espíritu de la reactivación de lo que venimos haciendo un poco a la internet society, de levantar el VNOF a partir de este año 2022. El VNOF es el Venezuela Network Operation Group. La idea es tener un grupo de personas interesadas en la gestión de redes para compartir conocimientos, para compartir experiencias, para tener una formación más profesional en el ámbito del manejo de redes para instituciones públicas y privadas, para empresas, para todo lo que la necesite. Entonces también estamos muy complacidos y contentos de tener a Alejandro apoyando esta iniciativa de VNOF porque hay muy pocas personas en Venezuela con la experiencia y la voluntad de compartir conocimientos que tiene Alejandro. Yo, para iniciar de inmediato, solo voy a hacer una pregunta a Alejandro y con eso arrancamos el webinar. Alejandro, te advierto que probablemente yo te vaya y te cumplir en algunas cosas para hacer alguna pregunta, para comentarte alguna pregunta del chat que me estoy haciendo, etc. Me tomo esa atribución. Solo voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tenemos que pasar de esto algo que yo puedo decir, que me puedo acordar, que puedo configurar a eso que está ahí? Es decir, ¿qué gano yo haciendo eso? ¿Por qué tengo que complicar más mi existencia? Si ya yo había a duras penas aprendido cómo configurar una dirección IP, cómo hacer un enrutamiento con direcciones IP, porque ahora tengo que pasar a algo que parece más desagradable. ¿Cómo podrías explicar por qué ese cambio que se ve tan feo es en realidad algo bueno? Yo puedo adelantarte que eso no es algo nuevo. Yo tuve la oportunidad de hacer una ingeniería en redes en el exterior en Japón hace 21 años. Hace 24 años, Dios, hace 24 años. Y en esa época se estaba probando IPV6 en unas líneas de taxi en Tokio, porque había unos problemas. Y nos dieron un seminario y, bueno, han pasado 24 años y todavía yo me pregunto por qué pasar de 190, 169, 169, 113, que la puedo decir de memoria, me la sé de memoria, a eso que está allí, que en la vida me lo podría recordar. Alejandro, por favor. Hola, Robinson, ¿todos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, gracias por la introducción, Robinson, Sandra. Y, bueno, esa pregunta te quedó genial, Robinson. Voy a intentar respondértela. Lastimosamente no te voy a dar una respuesta concreta inmediatamente, sino espero yo que con la charla, con el tutorial que vamos a dar ahorita, te pueda responder. Pero voy a tenerla siempre en el radar y voy a ir, como quien diría, soltando extractos de respuesta en varias oportunidades. ¿Ok? Créeme que no se me va a olvidar. De igual manera, bueno, la dinámica de las preguntas, tenemos una sección de, pueden preguntarlo en Q&A, en el chat, en caso de que, de poder, le podemos intentar, no quiero comprometerme, darle la voz a alguien. Y, bueno, vamos a intentar también responder todas las preguntas que aparezcan. Y, bueno, yo siempre me comprometo de que si existe alguna pregunta a la cual yo no tenga respuesta, les prometo que haré mi mejor esfuerzo para buscar la respuesta correcta al experto a la pregunta y, bueno, a esa respuesta por correo electrónico. Así que si se necesita llamarlo, lo llamamos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a, voy a empezar a compartir. Tengo varias presentaciones, no es una sola. Voy a comenzar con la de la introducción de IPv6. Robinson, confirme que vean mi presentación, porfa. Perfectamente. Ok, bueno. Como dice la descripción del curso, el día de hoy lo que queremos hablar es de los fundamentos de IPv6. Nos vamos a concentrar mucho en el corazón de IPv6, en un conocimiento que todos los ingenieros que quieran trabajar y quieran hacer un despliegue de IPv6 deben tener. Incluso algunas personas que hayan hecho algún despliegue de IPv6 y no tengan este conocimiento, si han tenido la necesidad de hacer un trobachuto y seguro se les ha complicado. ¿Ok? Mi intención es que sepamos cómo funciona, cómo opera, como desde cero IPv6. Que nos vayamos con el curso de hoy sin ninguna duda. Y bueno, yo también me gusta decir que a veces para entender el presente es muy importante conocer el pasado, ¿no? Entonces vamos a ir un poquito de algo relativamente básico hacia los aspectos técnicos de IPv6. Estos pedacitos los voy a pasar relativamente rápido. Básicamente, Internet y TCP y IP. Yo creo que para nadie es un secreto que Internet ya tiene una gran cantidad de años. Fíjense que aquí incluso habla de comienzos del año 69. Sin embargo, en algunas biografías nos podemos retroceder incluso en el tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a partir de que en el año 69 comenzó la red ARPANET, que era la red básicamente que utilizaba DARPA en los Estados Unidos. Aquí en el año 81 ocurrió un hito bien interesante que yo siempre pienso que esto fue lo que marcó el Internet de hoy porque en el año 81 la gente de ARPANET dijeron en el año 83 perdón. En el año 83 la gente de ARPANET dijo ¿saben qué? Nosotros vamos a adoptar el protocolo TCP y IP como nuestro protocolo de red. Eso fue un momento importantísimo porque en ese momento existían otros tipos de redes, otros tipos de protocolos como puede ser IPX, SPX, como lo puede ser en VUI, DECNET y otros protocolos más. Entonces ARPANET indiscutiblemente conocía a todos y bueno, llegó un momento donde ellos dijeron bueno, ¿cuál vamos a escoger para el crecimiento de nuestra red? Y efectivamente escogieron TCP y IP. Haciendo referencia a este año que me salté que es el año 1981, salió la definición del protocolo IPv4. ¿Ok? Si nosotros nos vamos a la página de ITF, buscamos en Internet el RFC 791 y vemos cómo está definido el datagrama IPv4. Vamos a ver que es básicamente el mismo que utilizamos hoy en día. ¿Cuánto es? 42 años después. ¿Ok? Para las personas como Robinson y yo, seguro vivimos parte de esta evolución de nuestra edad. Bueno, ya referente al agotamiento, vamos a tajar la pregunta que dejó Robinson de por qué ir de una dirección IPv4 que él dejó a una dirección IPv6, básicamente ya el agotamiento IPv4 es una realidad, ¿no? Entonces ya en el año 90, fíjense ya hace una gran cantidad de años atrás, salieron los primeros estudios sobre el agotamiento de las direcciones. Recordemos que en el año 90 comienza el crecimiento de la red en líneas generales, comenzó a expandirse, comenzaron varios proveedores de internet, mucho más adelante, a finales de los 90, fue el bundelas.com y bueno, en líneas generales todo el mundo se fue conectando rápidamente y después volatilamente a internet. ¿Eso qué hizo? Que cada persona necesitase una dirección IPv6 y por eso ya en los años 90 se hicieron los primeros estudios diciendo, bueno, ¿saben qué? Las direcciones IPv6 que tenemos son direcciones finitas, ¿ok? De eso vamos a hablar más adelante, son 4.3 mil millones y a la final la población del mundo es mucho más grande, las personas cada uno de nosotros utiliza más de una dirección IP se nos van a ir agotando ya en los años 90 y estos estudios de vez en cuando todavía existen. Bueno, lo que había mencionado anteriormente en el año 93 y en adelante, bueno, empieza a ser comercializada internet, salió también el primer proveedor privado de internet, también se llama The World y bueno, posteriormente las .com y en esa época cada host, cada servidor web utilizaba una dirección IP de manera muy fácil agotar los recursos. Un poquito más sobre el agotamiento. En el mundo IPv4 si uno eleva, si agarramos el 2 a la 32 que son la, recordemos que una dirección IPv4 tiene 32 bits. Si yo elevo 2 a la 32 voy a obtener matemáticamente el resultado de casi 4.3 mil millones de direcciones IP. Serían 4.300 millones de direcciones IP. La población del mundo ya está alrededor de los 7 mil millones de personas y como mencionaba cada uno de nosotros la inmensa mayoría de las veces vamos a requerir más una dirección IP. Es normal que todos tengamos una computadora, una laptop, una tablet, un smart TV, hasta carros inteligentes, lo que venga, que todo va a tener la necesidad de ser conectada a Internet. Hace muchos años atrás la política de distribución de direcciones funcionaba más o menos de la siguiente manera. Existían las clases que estoy seguro que todos los que estamos en esta charla la hemos escuchado que eran clase A, clase B, clase D y clase D y clase E. Realmente lo que fue entregado y asignado a Internet siempre pertenecían a las tres primeras, a clase A, clase B y clase C. ¿Qué pasa con una clase A? Si nosotros nos recordamos de la máscara que tiene una clase A, correspondía a 255.0.0.0.0. Significa que yo voy a tener direcciones para host todos esos bits que yo dije que estaban en cero. 255 serían cero, cero, cero. Clase A son aproximadamente 18 millones de direcciones IP que tienen cada una de estas empresas. ¿Ok? ¿Qué ocurría? Antes de la existencia de los REALS como la CNIC las direcciones IP se asignaban de una manera una persona que en paz descanse sumamente querido en Internet el señor John Postel las asignaba según su criterio. ¿Ok? Un criterio muy bueno indiscutiblemente pero con la tecnología de la época podía llegar a ser un poquito impreciso. ¿Por qué? ¿Qué ocurría? Imagínense que IBM por mencionar cualquiera no quiero apuntar a ninguna empresa en particular nada más necesitaba 5 millones de direcciones IP como entregárselas en clase B y clase C era casi imposible que así John Postel le asignaba bueno ¿sabes qué? Yo te daré una clase A y le daba 18 millones de direcciones IP lo que iba a ocurrir que si IBM solamente necesitaba 5 millones iba a existir aproximadamente una pérdida de unos 13 millones de direcciones IP y bueno eso se replicó con varias empresas etcétera igualmente en la clase B y en la clase C podían ocurrir cosas similares en una clase C que son 255 direcciones IP si yo nada más necesitaba 30 no podía asignar una red más chica asignar una red clase C ok aquí hay un mapa quizás a primera vista puede parecer relativamente complicado pero bueno aquí básicamente si uno se detiene analizar el mapa podemos ver que son básicamente como fueron realizadas las asignaciones y de hecho es un mapa relativamente actualizado de los bloques comenzando en el 0 y terminando en el 255 como han sido asignados ok aquí está IBM HP DEC el MIT Electric el Departamento de Defensa de los Estados Unidos la ACNIC tiene y obviamente la ACNIC ha subasignado sus recursos correctamente ARIN RIDE y así sucesivamente ok me interesa mencionar un poquito las soluciones antes de entrar en la parte técnica para que entendamos qué ha ocurrido con y por qué ha durado tanto de hecho Robinson nos mencionaba que hace más de 20 años él estuvo en Japón y ya escuchaba a a las personas a las organizaciones universidades hablando sobre direccionamiento IPvc sobre redes IPvc pero bueno han pasado 20 años y todavía seguimos escuchando bueno el lobo viene el lobo viene y el lobo no llega entonces bueno vamos a explicar qué ha pasado durante ese camino cuando ya yo mencionaba que en los años 90 existían estudios de agotamiento la gente decía bueno pero qué podemos hacer mientras tanto y bueno hubo una gran cantidad de cosas que se hicieron por ejemplo en el año 92 en el marco de la IETF la IETF corresponde al Internet Engineering Task Force es la organización que a la final crea los estándares correspondientes al mundo de IP en esa oportunidad creó un grupo llamado ROUTE ok que significaba básicamente Routing and Addressing entre las cosas que ellos hicieron hicieron cosas muy significativas un concepto que muchos conocemos y fíjense que no es un documento muy viejo que se llama CIDR ok que básicamente es la numeración Classless Interdomain Routing es lo que significa CIDR ¿qué logramos nosotros con CIDR? esos conceptos de clase que yo había mencionado anteriormente que todos nosotros lo hemos visto en algún curso de TCPIP en la universidad etcétera esos conceptos de clase desaparecieron y gracias a eso es que puedo tener máscaras en el mundo IPv4 diferentes y puedo crear una máscara que quizás es 255.128.0.0 o una 255 255 255.224 y cosas así ¿no? eso lo logro gracias a clases Interdomain Routing básicamente yo lo que voy a tener es un prefijo de red y una longitud esta ya vamos a hablar de IPv6 esta nomenclatura de CIDR se utiliza en el mundo IPv6 cosa que tiene mucho sentido es decir cuando nosotros escuchemos a la gente hablando de máscara en el mundo IPv6 probablemente no sea una persona con mucho conocimiento pero bueno vamos a ver el beneficio de la duda y podemos hablar un ratito más con esa persona ¿qué otra solución ocurre en la oportunidad? ocurre el concepto de DHCP ¿no? como sabemos DHCP es un concepto que aquí seguro manejamos significa Dynamic Host Configuration Protocol básicamente que es un DHCP server imaginemos al profesor Robinson que da clases en la Universidad Central de Venezuela él no está dando clases 24 horas al día en su salón no va a estar full de alumnos 24 horas al día entonces ¿qué puede hacer un DHCP server? cuando los alumnos lleguen al salón y prendan sus dispositivos a la red que yo me conecte en ese momento el DHCP entrega recursos entrega direcciones IP y eso ayudó también a no gastar los recursos todo el tiempo ¿qué otra solución existe que fue bueno y la que probablemente más vida le ha dado al mundo de IPv4 ha sido el concepto de NAT ¿ok? con el RFC 1918 el RFC 1918 hace referencia a las direcciones IP privadas ¿cuáles son las direcciones IP privadas? la 10000 barra 8 la red 172.16 .0.0 barra 12 y la 192.16800 barra 16 nosotros en nuestras casas cada vez que todos los que tengamos una cajita que hayamos comprado wifi de cualquier marca y vemos la dirección IP que nosotros obtenemos de la caja va a ser una dirección IP privada ¿ok? que pertenece a este RFC y en el concepto de NAT yo tengo una presentación exclusiva de NAT pero muy brevemente ¿qué hace NAT? básicamente NAT va a convertir a traducir que significa Network Address Translation va a traducir la dirección IP de origen que viene de una dirección IP privada a una dirección IP pública para que pueda navegar hacer sus solicitudes en internet y retener su respuesta como corresponde ¿ok? entonces este NAT más el RFC 19-18 es lo que hace la magia en la casa de uno uno recibe una dirección IP en la casa y en las oficinas un IP del RFC 19-18 y NAT va a traducir esa dirección IP privada a una dirección IP pública obviamente como todo en la vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas el concepto de NAT ¿ok? aquí voy a parar esta presentación porque tengo unas presentaciones completas de NAT vamos a ver hay algún algún comentario Robinson que haya en el chat o algo en el chat no pero yo sí porque acabas de informar acabas de decir que el NAT convierte direcciones privadas a direcciones públicas yo pensaba que en internet solo había direcciones públicas una dirección IP es pública ¿cómo es eso de direcciones privadas? ¿de dónde sacaron eso? vale excelente Robinson bueno las direcciones IP privadas tienen una historia muy linda ¿no? y también de por qué los bloques asignados a la 10-0-0-0 la 1-7-2-16-0-0 y la 1-9-2-1-6-8-0-0 tiene su tiene su su historia es bien bonita tiene que ver un poquito con el marco de internet ¿no? este vamos a comenzar con la red 10 bueno primero hubo gente que dijo en su momento ¿saben qué? me gusta el protocolo de TCP y IP yo quiero montar mi red en TCP y IP pero tengo una red que no se va a conectar a internet entonces en ese momento dijeron ah ok si no te vas a conectar a internet y empezaron a hacer los conceptos de direccionamiento IP privado privadas este de hecho un compañero de los Rears como la CNIC de RivenCC el señor Daniel Carrenberg participó bastante en esto habiendo dicho esto porque y esto ya es una curiosidad una anécdota de por qué se utiliza la red 10-0-0-0 1-7-2-1-9-2-1-6-8 la red 10-0-0-0 se utiliza ok y fíjense que cada bloque privado que yo menciono pertenece a una de las clases que ya hemos mencionado que existían en el momento la 10-0-0-0 pertenece a la clase A por qué se utilizó la 10-0-0-0 por qué coincidió el momento de creación del concepto de direccionamiento IP privado a el momento de el shutdown de la red de ARPANET ok cuando están bajando la red ARPANET cuál era la red que tenían ellos asignada la red 10-0-0-0 entonces bueno ya que esa red no se va a utilizar más vamos a utilizarla en vamos a utilizarla como la red privada y la 1-7-2-16 0-0-0-12 que es clase B porque está porque está ese prefijo porque se utilizó la 1-7-2 porque era la primera red clase B disponible de manera consecutiva al momento de la creación de las el concepto de direcciones IP privadas y el mismo caso con la clase C que es la 1-2-1-168 al momento de la creación de las direcciones IP privadas la primera libre en el bloque clase C era la 1-2-1-168 y un poquito a nivel conceptual qué significa esto significa que son direcciones IP que no pueden alcanzar internet yo en mi red por ejemplo si yo agarro ahorita mi casa el routercito de mi casa me asignó una dirección IP y yo intento navegar a internet con ella los proveedores de internet van a dropear ese prefiero ¿por qué lo van a dropear? porque es un IP privado y ya para terminar esto porque si no nos vamos a alargar mucho una respuesta voy a terminar con este pedacito ¿qué ocurre? muchas personas a veces utilizan estos conceptos para mientras Alejandro para para nuestras intérpretes van a dropear van a descartar gracias gracias este bueno quería comentar lo siguiente que hablando de IP privados y públicos eventualmente la gente utiliza el concepto de IP válido e inválido ¿no? ok a veces cuando y a mí no me gusta mucho ese concepto cuando así como en el argot de algunas personas se refieren a un IP válido se están refiriendo a IPs públicos una vez más que es un IP público un IP que puede alcanzar internet puede navegar puede llegar a Google a Yahoo a Facebook obtener respuestas y entregársela al cliente al final y un IP inválido a veces la gente habla cuando es un IP privado es decir un IP que realmente no va a poder navegar a mí no me gusta en el sentido que yo puedo tener un IP privado semánticamente es un IP perfectamente escrito y no necesariamente es inválido ¿no? también ese concepto no me gusta utilizarlo mucho yo soy bien estricto con la con ese argot y vamos a hablar de IPv6 ya que el curso es IPv6 en el mundo IPv6 el concepto de IPv6 público no existe ¿ok? por favor tengan eso muy en cuenta el concepto que se utiliza es IPv6 global que es el análogo básicamente lo mismo en realidad pero bueno si uno habla de IPv6 público digamos está rompiendo de una manera estricta el lenguaje que se utiliza en el marco de ITF y eso pero coloquialmente la inmensa mayoría de las personas van a entender cuando uno habla de IPv6 público pero si queremos hablar así de una manera estricta por favor utilicen el concepto IPv6 global voy a pasar a un tema bien bonito vamos a hablar del cabezal creo yo que puede ser un buen tema ahorita por favor preguntas que tengan dudas con todo el gusto ¿ok? ok habíamos mencionado también en la descripción de que el curso era técnico entonces bueno necesitamos indiscutiblemente conversar de una manera técnica como es el formato ¿ok? que es lo que se transmite en el cable vamos a hablar del cabezal de IPv6 una vez más en lo personal cuando uno habla del cabezal IPv6 siempre es bueno hacer un repaso de 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 pasado ¿ok? entonces vamos a hablar también del cabezal IPv4 de header IPv4 recordando IPv4 en IPv4 vamos a ver si puedo escribir aquí perdón aquí un segundito que voy a ver si puedo al menos pintar acá aquí yo tengo el bit 0 aquí tengo el bit 31 ¿ok? y básicamente ¿qué es lo que pasa aquí? de aquí del bit 0 al bit 31 en discutible ya tengo 32 bits ¿qué pasa con el campo con la cabecera IPv4? yo tengo en el primer campo fíjense que cada cajita que nosotros vemos son campos IPv4 como tal tiene 12 campos y puede tener un campo que es opcional ¿ok? que para más colmo al ser opcional puede variar el tamaño de la cabecera me interesa ese pedacito que yo acabo de mencionar que lo tengan muy en cuenta el tamaño de la cabecera IPv4 puede cambiar entonces bueno vamos un poquito caja por caja o campo por campo explicando la versión indiscutiblemente siempre en el mundo IPv4 va a venir marcada con el número 4 en binario no indiscutiblemente también tengo después un campo que se llama tamaño de la cabecera ok en inglés le llaman IHL que básicamente es el tamaño que va a haber en toda la cabecera ¿por qué necesito ese tamaño? porque puedo tener o no opciones ok y esto puede variar ok entre 20 bytes que sería hasta aquí aquí hay 20 bytes que la inmensa mayoría de las veces en internet yo voy a tener 20 bytes de cabecera ok después ¿qué más tengo? tengo un campo que se llama calidad de servicio TOS type of service ese era hoy en día la inmensa nomenclatura moderna le llaman DSCP ok que básicamente es differentiated service code point que básicamente es calidad de servicio digamos que yo tengo redes de voz de audio de video de lo que sea yo aquí marco según sea mi necesidad un número y la red lo va a tratar quizás con menor delay con mayor delay lo mando para enlace con más ancho de banda lo que yo necesito hacer tengo un tamaño total ok fíjense que hay dos campos que hacen referencia al tamaño ok esto es muy importante que lo veamos porque cuando hablemos IPv6 veremos que es uno solo ok porque vamos a hablar ya de unas cositas de IPv6 la cabecera en IPv6 tiene un tamaño fijo no como que no como esta que puede variar entonces en el mundo de IPv6 yo solamente tengo una sola cabecera que hace referencia al tamaño total de los datos tengo un campo que se llama identificación ID que seguramente muchos ya lo habrán visto generalmente cuando yo necesito un paquete en la red le voy a colocar un ID es importante tenerlo porque en el mundo de IPv4 existe el concepto de fragmentación concepto que tradicionalmente lo pongo en mayúsculas no va a existir en el mundo de IPv6 en IPv6 los paquetes no se fragmentan en el medio si quieren que yo hable al respecto profundicemos profundizamos tengo en estos flags aquí realmente hay tres bits en estos flags ok tengo un bit que es reservado y tengo dos bits más un bit que se llama MF que significa más fragmentos que es bien importante que lo conozcamos y un bit que se llama DF que es no fragmentar una vez más si quieren que profundicen en estos temas me avisa tengo también un campo que se llama fragment offset que básicamente es un campo que es un puntero a mi me gusta la palabra puntero es un puntero la fragmentación y me voy a tener que detener para explicar un poquito más esto que pasa en el mundo IPv4 en el mundo IPv4 si yo inyecto un paquete en la red el paquete sale ok pero cuando sale en mi red va a tener un tamaño ok y ese tamaño tradicionalmente lo va a definir la necesidad de envío pero muchas veces va a ser definido por el MTU ok del medio que significa el MTU no sé si puedo escribir aquí MTU es el Maximum Transmission Unit ok es la unidad máxima de transmisión que es la cantidad si yo por ejemplo le quiero otra vez ahorita pasar una no sé mira Robinson te tengo una máquina virtual ah sí cuánto ocupa 4 gigas ok 4 gigabytes de datos ok mándamela obviamente mi computadora no puede venir y meter los 4 gigas en un solo paquete en la red y mandársela a Robinson eso no puede hacerlo ¿qué va a hacer mi computadora? el medio ok la red wifi en este caso le dijo a mi computadora mira ¿sabes qué? el MTU mío es de 1500 bytes que es generalmente el más utilizado teniendo 1500 bytes agarra esos 4 gigabayas de datos la máquina virtual que le quiere pasar a Robinson y la pica en pedacitos en unidades mínimas de 1500 bytes y eso es básicamente lo que va a ocurrir cuando lo inyecto en la red va en 1500 bytes la fragmentación ocurre ¿cuándo? cuando probablemente pasa por un proveedor entre Robinson y mi persona que dice ¿sabes qué? yo no acepto paquetes de 1500 bytes sino de 1400 y ese paquete lo tuve que dividir en dos ya van a entender por qué me estoy deteniendo tanto en explicar este tema de la fragmentación cuando eso pasa fíjense todo lo que va a ocurrir en un router que tenga que hacer eso tiene que copiar el ID en cada paquete va a tener que manipular los flags ok para indicar en los primeros paquetes a excepción del último tiene que escribir el bit MF en 1 y adicionalmente el fragment offset le tiene que colocar un puntero ¿por qué? porque si el paquete se tuvo que fragmentar salió de mi red a la red de Robinson Robinson va a tener que ordenar el paquete correctamente y para eso va a utilizar ¿qué? los bits encendidos apagados más la fragmentación y él va a reconstruir el paquete como salió de mi computadora esto es una carga muy alta para los dispositivos en el medio de la red tenemos otro campo que se llama tiempo de vida que básicamente es time to live estamos hablando del mundo IPv4 en el mundo IPv4 este bueno este concepto se mantuvo en IPv6 con otro nombre se llama hop limit pero bueno básicamente TTL lo que hace es ponerle un tiempo de vida al paquete la palabra tiempo no es una palabra exacta sino básicamente ¿qué hace el TTL? cada vez que un paquete pasa por un dispositivo capa 3 ese dispositivo por el cual atraviesa el paquete va a tener la necesidad de disminuir este TTL en 1 cuando llega a 0 significa que la vida del paquete expiró para los que todos estamos aquí en redes hayamos hecho un ping un 3 route el 3 route es esto ¿no? para que sepan funciona usando este mecanismo como técnica para descubrir los saltos por los cuales pasa el paquete el campo protocolo vamos con este básicamente ¿qué hace? va a indicar al receptor del paquete IPv4 que estoy llevando encima estamos hablando de capa 3 ¿no? ok como lo sabemos ¿qué dice el protocolo? ¿a quién llevo yo? más arriba llevo TCP llevo UDP llevo ICMP llevo algún protocolo de arrutamiento llevo un túnel todo eso yo lo voy a indicar con este campo protocolo tengo un campo que se llama checksum ok que básicamente es un un mecanismo para saber si el paquete no sufrió algún daño en el camino ¿no? ok ¿qué hago yo? a la hora de enviar el paquete yo voy a aplicar un algoritmo ok de suma de verificación sobre los campos existentes en el datagrama aquí me va a dar un campo esto es un campo de 16 bits me va a dar una cantidad de números 01100001 cuando lo reciba la otra cantidad va a hacer la misma va a aplicar el mismo algoritmo y va a hacerse el paquete se dañó o no se dañó esta dirección IP origen de 32 bits dirección IP destino de 32 bits y las opciones en caso de que vayan o no vayan esta es básicamente la cabecera IPv4 dame un segundito ok sigo por aquí alguna pregunta de la cabecera IPv4 antes de saltar a IPv6 fue una breve explicación pero bueno creo que quedó podemos continuar Alejandro vale ok vamos entonces ok vamos a hablar entonces ahora del cabezal IPv6 ok el cabezal IPv6 lo tengo en una en una lámina mucho más grande en la siguiente la siguiente lámina es mucho más el cabezal IPv6 grande pero vamos a mencionar básicamente que cambió creo que algunas personas van a tener un problema viendo esta esta lámina pero vamos con las cosas que fueron eliminadas fíjense que bonito esto de hecho cuando uno da una clase de IPv6 se da mucho más rápido que cuando hablamos de IPv4 por ejemplo el tamaño de la cabecera fue eliminado ¿por qué? porque la cabecera el tamaño de la cabecera en IPv6 es fijo siempre son 40 bytes tengo un campo que se llama ID que fue eliminado un campo que se llama FLAX las banderas fueron eliminadas el puntero la fragmentación fue eliminado y la suma de verificación fue eliminado y las opciones fueron eliminadas todos esos campos ya no existen por eso es que para un enrutador manipular IPv6 es mucho más fácil mucho más rápido mucho más cómodo porque de hecho tengo menos campos ¿ok? ¿por qué fueron eliminados todos estos todos estos campos? básicamente porque la fragmentación ya no existe ¿ok? por ejemplo el campo de ID las banderas el puntero no lo necesito ese mecanismo que yo les mencioné que yo le iba a transmitir algo al señor Robinson salía de mi computadora un paquete y de repente era un paquete de 1500 bytes y alguien en el medio dice no, no puedo yo mi MTU es de 1400 bytes ese enrutador iba a ser la fragmentación eso no va a ocurrir ahorita ¿ok? básicamente hay mecanismos se llama PMTUD lo voy a escribir más adelante lo voy a mencionar pero PMTUD significa FAMTUDiscovery el algoritmo utilizado para esto no es un protocolo FAMTUDiscovery yo puedo saber cuál es el MTU máximo para alcanzar Robinson entonces si yo sé que es 1390 bytes todos los paquetes de Alejandro Acosta hacia Robinson van a ser de 1390 bytes y esa fragmentación no hay que realizarla para las personas que les interesa la parte de de environmental friendly ese tipo de cosas del ambiente hoy en día si ustedes agarran un enrutador le inyectan 5 gigas 10 gigas 1 giga de tráfico en IPv4 en IPv6 consume menos CPU en IPv6 que en IPv4 ok vamos a hablar también la suma de verificación este es un campo muy interesante que fue eliminado algunas personas pueden decir wow pero si el checksum que es un campo tan importante que iba a indicar si el paquete llegó bien o mal al destino como lo van a haber eliminado bueno el checksum voy a irme para atrás para que se me básicamente a cual hago referencia el checksum es el que fue eliminado en IPv6 ¿por qué se eliminó en IPv6? porque el campo ¿por qué? si se han obviamente una gran cantidad de pruebas a nivel de capa 2 la inmensa mayoría de los protocolos o todos los protocolos en realidad siempre van a tener su propio checksum ok este si uno por ejemplo compara internet que es el que más que todos nosotros mayoritariamente utilizamos vamos a ver que por ejemplo internet va a tener su campo de CRC no lo llaman chequeo de redundancia cíclica que básicamente es hasta muy similar es un bueno es muy similar el CRC como tal este ya me sirve a mí de checksum y ya yo voy a saber si el paquete a nivel de capa 2 está malo y no solo eso si a nivel de capa 4 TCP, UDP, ICMP todos los protocolos a su vez también tienen tienen checksum entonces dijeron bueno ¿para qué vamos a poner esta matemática que es una matemática muy pesada va a enlentecer la red porque una vez más voy a tener que agarrar varias palabras es el argot que se utiliza de mi cabecera para calcular el checksum que esto básicamente es un complemento y es una matemática pesada por cada paquete no, uno dice bueno un paquete se calcula fácil pero si hoy en día las redes que te manejan varios gigas de tráfico indiscutiblemente iban a consumir mucho entonces esta matemática tampoco es necesaria en el mundo de IPv6 y las opciones bueno también fueron eliminadas vamos a pasar qué otras cosas ocurrieron en la cabecera IPv6 cuatro campos cambiaron su nombre me interesa que esto si lo veamos tengo un campo que se llama tipo de servicio ahora se llama clase de tráfico pero es lo mismo ok es decir la calidad de servicio que yo manejaba aquí ahora lo manejo aquí a la final señores exactamente lo mismo tengo un campo que se llama un campo que se llama tamaño total no necesito los dos campos de tamaño uno era el tamaño de la cabecera perdón tengo uno que se llamaba tamaño total ahora se llama tamaño de datos no necesito los dos campos de tamaño de cabecera y tamaño total ¿por qué? porque el tamaño de mi cabecera ya yo sé que es 40 bytes habiendo dicho eso ya yo sé que los datos que son los que van aquí abajo esto es lo que a mí me interesa indicar ¿cuánto llevas tú de datos? porque de cabecera ya yo sé cuánto llevas esta cabecera siempre mide 40 bytes ¿qué más tenemos? tenemos el campo protocol ahora se llama próxima cabecera ¿ok? fíjense que los campos también básicamente lo que se buscó con esto es que el campo sea más realista ¿ok? indique más la realidad a lo que a lo que hace tengo también un campo que se llama antes se llamaba tiempo de vida TTL ahora se llama hop limit que esto es más perfecto que esto no existe límite de saltos si yo aquí marcaba en tiempo de vida 5 significa que ese paquete podía pasar por 5 equipos capa 3 por 5 routers 3 routers y 2 firewalls etcétera eso es lo que hace el hop limit ahora tiene mucho sentido pero la función es exactamente la misma si ustedes saben lo que hace tiempo de vida saben lo que hace el hop limit si saben lo que hace el protocolo saben lo que hace el próximo cabecera si manejan calidad de servicio en capa 4 lo van a poder hacer en capa 3 ¿qué más tenemos? bueno el campo identificador de flujo como tal ya perdón el campo identificador de flujo fue agrandado obviamente antes ni siquiera existía este es con un flow label algunas personas ya lo están utilizando como una sub calidad de servicio yo puedo tener voz y dentro del flow label puedo tener diferentes tipos de voz o video diferentes tipos de video identificador de flujo también puede ser para un cliente este es un cliente que yo voy a manejar de tal manera para hacer source routing lo están utilizando mucho todo lo que me venga marcado a mí con tal flujo lo voy a pasar por exactamente un camino dentro de mi red que a mí me interesa y bueno hay varios campos que fueron mantenidos la versión obviamente antes era 4 ahora 6 la dirección IP origen y destino antes era 32 bits ahora es de 128 bits que podemos responder un poquito como mencionaba Robinson al comienzo una dirección IP de 4 en la manifestora edición IP de 6 que veíamos que era mucho más grande donde va escrita aquí este bueno y así es como queda la cabecera así que nos detenemos aquí 10 segundos por si acaso alguien tiene una pregunta tienen algún comentario con muchísimo gusto ya tenemos un par de preguntas Alejandro yo estaba esperando que llegaras a ese punto de tu presentación uno tiene que ver con la privacidad si todas las direcciones IP de 6 son globales puedo yo esconder mi dirección IP de 6 como hago detrás de un app por ejemplo de alguna manera en un app público se tiene una dirección IP que muchos por detrás de ese app público de ese IP público perdón que pueden estar utilizando otros y de alguna manera encapsular su auténtico IP esa es una pregunta una otra pregunta nos hablan acerca del de los filtros de seguridad ambas tienen que ver con un tipo de seguridad y privacidad con los filtros de ICMP de PI para IP de 6 claro que sí mira te comento varias cositas ¿no? este referente a la privacidad la privacidad está siendo en IP de 6 más considerada que en el mundo de IP de 4 este de hecho existen los conceptos de direcciones IP de 6 de privacidad que básicamente cómo funciona esto y esto es bien bonito de hecho este me voy a tener aquí un poquito y hasta podemos hacer hasta un poquitico de historia para que estemos en la misma página fíjate lo siguiente en el mundo de IP de 6 es tan vasto la cantidad de direcciones IP que pueden haber si ustedes elevan es un número que yo he dicho no sé 250 veces en mi vida no sé cuántas la cantidad de direcciones IP de 6 que hay y siempre se me olvida porque las direcciones IP de 6 las comparan con la cantidad de estrellas que pueden haber en el universo y todavía hay más direcciones IP la cantidad de arenas en los desiertos y todavía hay más direcciones IP cantidad de direcciones IP por metro cuadrado en la tierra y hay una cantidad loca de direccionamiento IP entonces básicamente cómo funciona el tema de la privacidad en IP de 6 y después voy a unir un poquitico de historia hoy en día mi computadora yo en mi casa tengo IP de 6 básicamente qué haría mi computadora para que pensemos lo bonito que es la belleza en privacidad si yo navego y abro una página la abro ahorita con una dirección IP como la dirección IP no viene asignada tradicionalmente por un DHCP server sino la genera el propio host la propia computadora mi computadora aproximadamente cada dos horas va a generar una dirección IP nueva una dirección IP nueva y voy navegando y tanto así que va a cambiar mi dirección IP que a mí me hagan y alguien me vea me pueda ubicar es hasta más difícil ¿no? ¿ok? de hecho hay una cantidad de ideas pero esto es unos estándares que tienen años por lo menos 8 años 9 años 10 años y te voy a decir un poquito la historia al comienzo con el mundo IPv6 todas las direcciones IPv6 las formaban el host como yo venía diciendo pero las formaban en base a un mismo algoritmo que se llama EUI64 en el algoritmo de EUI64 la dirección IPv6 de utilizar un host era palabras más palabras menos para no perder tanto tiempo eran 64 bits ¿ok? del prefijo que estaba en la red y 64 bits de EUI64 ese EUI64 de donde se basaba y aquí viene el ataque a la privacidad fíjense que bonito lo que pasó aquí esa EUI64 cuando era basado bueno se basaba en la MACadres la MACadres siempre fija una MACadres viene de los 48 bits que tiene la tarjeta de red escrita explícitamente por el vendor y asignada por la IEEE 24 bits de la IEEE y 24 bits del vendor ¿qué ocurría? si yo navegaba mi dirección IP los últimos 64 bits iban a ser siempre la misma si yo entraba ahorita me iba a la universidad central mis últimos 64 bits eran lo mismo entonces me podían traquear si me iba para mi casa ah mira pero Alejandro Acosta estuvo en la casa y estuvo en la universidad central después me iba para la CNIC ah pero Alejandro Acosta también estuvo en la oficina de la CNIC en Uruguay y siempre me podían traquear en base a que la gente se da cuenta de que esto puede ocurrir decían bueno ¿saben qué? vamos a crear los algoritmos de direcciones IP de privacidad y afortunadamente fueron creados y esa es la manera más o menos como funciona que hace el host cada dos horas va a generar una dirección IP nueva cada vez que yo me desconecto y me conecto de la red dependiendo del sistema operativo puede generar un direccionamiento IP nuevo puede mantener mis direcciones IP viejas por un lapso de aproximadamente 24 horas en base a a una gran cantidad de cosas la gente obviamente siempre se preocupa por la seguridad porque dicen bueno mi dirección es global me van a poder acceder desde afuera que yo creo que por ahí van parte de las preocupaciones que yo estoy escuchando es un riesgo legítimo es un riesgo que hay que tener pero bueno eso no quita que en nuestra casa no vamos a tener firewalls y bueno más firewalls no me refiero a comprar un firewall una caja firewalls hoy en día las cajitas que nosotros tenemos en nuestra casa generalmente van a ser stateful y únicamente van a permitir conexiones salientes ok entonces no te van a poder llegar y a lo que yo quiero otra cosita que quiero mencionar las posibilidades siempre ocurren no pueden ocurrir pero las posibilidades de que usted tenga una dirección IP y alguien la pegue son ínfimas primero me van a caer no un rayo a mí sino 25 rayos a mí en la cabeza al mismo tiempo es muy difícil que eso pase habiendo te dicho esto bueno si tenemos una dirección IPv6 global no nos tenemos de qué preocupar hubo una prueba de seguridad que hizo alguien que a mí me gustó mucho que colocaron un Ubuntu con una clave como que por defecto una clave muy fácil en internet con una dirección IPv4 pública hicieron lo mismo con una dirección IPv6 global y a la dirección IPv6 global no le llegaron nunca entonces bueno o al sol de hoy por lo menos en marzo de 2023 no nos tenemos que preocupar por eso mira vi que había una pregunta sobre ICMP ¿no? hace ratico sí el RF6 que tiene que ver con ah sí el RFC 4890 el RFC 4890 ¿no? pero si quieres lo podemos englobar en unos minutos en el contexto global de seguridad filtrada porque están preguntando también sobre calidad de seguridad y seguridad yo creo que todo va más o menos relacionado y obviamente en un seminario de este tiempo no se puede explicar todo por detrás claro bueno mira son las casi las 11 voy a saltar de esta presentación a la a la de Neighbor Discovery que es muy importante que eso es lo que más me interesa que demos el cabezal y el Neighbor Discovery y después podemos hablar yo tengo una presentación de seguridad donde particularmente incluso hablo de algunas cosas del filtrado algunas cosas de routing y switching pueden ser pero que no se nos pierdan entonces Robinson porfa la dejamos ahí para no las perdamos de vista y no se preocupen que la vamos a responder toda y si no ahorita pongo mi correo también allí a la mano para que lo tenga este ya voy a parar aquí este bueno voy a hablar voy a responder la de Emorillo porque tiene que ver con lo que hablábamos ahorita respecto al tema de seguridad y privacidad para vos está claro está claro pero no me queda claro para el caso de dispositivos de red donde usaríamos direcciones IPv6 fijas para P2P sesiones BGP loopbacks etcétera bueno está muy buena tu pregunta básicamente así como las direcciones IPv6 se generan de manera dinámicamente y de manera aleatoria el host yo también voy a poner en dirección IPv6 colocar direcciones IPv6 fijas que es lo que tradicionalmente voy a utilizar en un servidor en un router en una impresora en un firewall etcétera en ese caso indiscutiblemente va a haber que tener siempre firewalls access list todo lo todo lo que corresponde eso no no hay otra allí como lo harías también con una dirección IPv4 pública ok hablaste de las sesiones BGP obviamente la sesión BGP afortunadamente existen mil maneras de asegurar sesiones BGP digamos la más fácil y la más básica es aplicar TCP a O utilizas MD5 etcétera ok ok voy a a pasar a a otra a otra presenta a otra a otras presentaciones que tengo la de Neighbor Discovery este como que es la otra perdón y esta es la otra parte que es corazón de IPv6 Ok, que es descubrimiento de vecinos Disculpense, hay algunas cositas en inglés De igual manera, no hay mucho texto Y yo siempre me detengo a explicar La mayoría de la que yo veo en la lámina Intento que no queden dudas Descubrimiento de vecinos Algunas personas le llaman a esto Lo voy a poner aquí abajo NDP NDP Cuando veamos ND Esto básicamente es Neighbor Discovery Descubrimiento de vecinos A mí no me gusta, no sé por qué en español Nunca me ha cuadrado Descubrimiento de vecinos Descubrimiento de vecinos Y algunas personas más le llaman ND incluso NDP a mí me gusta más Es como que bastante claro Porque esto es un Neighbor Discovery Protocol Descubrimiento de vecinos Es lo mismo todo esto Y esto Si entendemos el cabezal Y PB6 Ahorita sí podemos explicar esto Antes no lo hubiese podido hacer Y si ustedes han leído de esto Sin entender el cabezal Íbamos mal Y de hecho Gracias a sus preguntas Yo tradicionalmente Intento apoyarme De las preguntas que me hagan Para orientar un poquito la sesión Esas partes que yo escuché ya De filtrado y CMP Y eso Las vamos a poder Me voy a apoyar en esas cositas Para mencionarlas en este momento Pero bueno Vamos primero con los conceptos Cuando uno habla de NDP ¿Qué es eso de que me están hablando? ¿Qué significa descubrimiento de vecinos? Y eso Neighbor Discovery Básicamente Es una suite De mensajes Vamos a verlo de esa manera ¿Ok? Son varios mensajes ¿Por qué existe? Y eso Bueno básicamente Así como aquí en el mundo IPv4 Vamos a hablar mucho de ARP De la Resolution Protocol Existe ¿Quién me puede responder a mí? Vamos a hacer esto un poquito más dinámico ¿Para qué sirve el ARP? Si alguien me ayuda por allí Por favor Se lo pongo en el chat Ok Aquí lo pusieron perfecto Asociar una dirección IP A un host Bueno Pero falta un poquitito en eso ¿Ok? Obtener MAC Dada una dirección IP Ok Perfectísimo Bueno Ariel Vos sos grande ¿No? Este Me encanta que Ariel está aquí Vale De verdad que es un gusto tenerte Ariel Pero bueno Básicamente ¿Qué hace ARP? Otra persona también dice Tabla vínculo IP a MAC Ok También es cierto Después de que yo hago el ARP Voy creando la tabla ARP Vamos a escribirlo Significa Adres Y como bien mencionó Ariel Básicamente es asociar Bueno Es averiguar La palabra correcta Averiguar Un Una Una MAC address En base a una dirección IP Por ejemplo Por ejemplo Cuando ustedes hacen O sea Ustedes están en En su casa Y ustedes quieren En su red wifi Y ustedes quieren llegarle A la Al router de la red Al host que está en el borde de la red Ustedes muchísimas veces Déjame ver si lo hago yo Vale Ya que Voy a hacerlo aquí Esto es muy sencillito Lo que vamos a hacer Ok Creo que Ven mi terminal Perfectamente Ok Esto va a ser muy sencillito Este Básicamente Si yo me encuentro en una red Vamos a ver esto Mi computadora Tiene en este momento Si hago un Config N0 Ok Yo tengo dos SSID Uno con IP de 6 Y uno sin IP de 6 Yo tengo La dirección IP 1, 2, 1, 6, 8 2, 2, 23 Vamos a ver si Ok Cuando ustedes hacen un pin Lo primero En caso de que no la conozcan En ese momento Que va a ser mi computadora Ok Es averiguar Cuál es la MAC address De él A nivel de De una red local Ok Los paquetes se entregan Además del direccionamiento IP También a las MAC address destino Ok En este momento Mi computadora va a ser Un comando Dentro de RP Que se llama WhoHast Ok ¿Quién tiene? Se le va a mandar un paquete Y va a preguntar ¿Quién tiene la 1, 2, 1, 6, 8, 2, 1? Él la mandó Ok De hecho es un comando Broadcast Importante esto Manda un Broadcast a mi red Y va a recibir Una respuesta ¿Quién me va a responder? El que tenga la 1, 2, 1, 6, 8, 2, 1 Ok Me va a decir Soy yo Y MAC address es esta Posteriormente La comunicación a nivel de capa 2 Ok Se va a realizar Obviamente A la MAC destino De la De la computadora Ok ARP menos AN Es la otra respuesta Que dio la persona Bueno Esta es la tabla MAC De mi dispositivo Ok Casi no tengo equipos Esta es una red más privada Que tengo yo en mi casa Este me está diciendo Que la red 1, 2, 1, 6, 8, 2, 1 Tiene esta MAC address Eso es todo Entonces ¿Por qué yo me detuve aquí? Ok Porque me interesa Que entendamos Que el protocolo NDP Que el protocolo NDP Hace ese Sustituye a ARP ARP como tal No existe en el mundo IPv6 Entre otras razones Primero utiliza Broadcast En el mundo IPv6 No existe el Broadcast Y el IPv6 Tiene su IPv6 Tiene implementado Su algoritmo para eso En el caso de sustituir El ARP Se llama Bueno Todo está aquí Más adelante Se llama Solicitud de vecino Ok NS Neighbor Solicitation Entonces Aquí tengo algunos ejemplos Así que me puedo Voy a saltar un poquitico esto Lo que me interesa Es que sabemos que NDP Es una suite de comandos Entre otras cosas Me permite hacer El famoso RP IPv4 En el mundo IPv4 También existían Los conceptos de ICMP Router Discovery Que realmente no son tan famosos En el mundo de ICMP Existe el concepto de ICMP Obviamente también existen Los conceptos de ICMP V6 E incluso ICMP En el mundo IPv6 Está más ordenado Que en el mundo de IPv4 ICMP No estoy seguro Si más adelante Sé que en esta representación No tenga Pero no estoy seguro Si en la seguridad Lo tenga En la cabecera de ICMP Si nosotros Nos detenemos a verla Y me estoy deteniendo Por las preguntas Que hicieron de ICMP Si nosotros Nos detenemos ¿Qué tiene ICMP? Tiene un tipo Son tres campos Un tipo Un código Un checksum Y un payload Tiene cuatro campos Eso es todo lo que tiene El tipo y el código En ICMP version 4 Se encuentran Bastante desordenados La asignación Que ha venido Que hizo IANA Históricamente Pero obviamente Cuando sacan ICMP version 6 Dijeron Bueno Vamos a tenerlo más ordenado Cuando son errores Son tales numeraciones Cuando son reporting O reportes Tales numeraciones Hay cosas De hecho Que existen hoy en día En Naval Discovery Que antes no existían En el mundo IPv4 Vamos a ver La optimización Del proceso de la red La parte de la configuración Es maravillosa Funciona perfecta En la inmensísima mayoría De las redes IPv6 No voy a necesitar Un DHCP server Es decir No me voy a quedar Sin direcciones IP En el DHCP server No tengo que ajustar El DHCP server Para hacer cosas Complicadas No sé Mira No quiero que sea el gateway Sino que sea el otro Ese tipo de cosas En la inmensa mayoría De las redes No los vamos a poder ahorrar Este Descubre los routers vecinos Esto es todo lo que hace NDP Determina MAC addresses Determina los perfisos En la red Detecta direcciones Y hace una gran cantidad De cosas más Ok Vamos a hablar De la suite De paquetes Que yo les mencioné Solamente existen Cinco paquetes Eso es todo lo que existe Hoy En marzo del 2023 En NDP ¿Cuáles son? Y todos son paquetes ICMP versión 6 Todos Ok Y es importante Que empezamos esto Porque cuando hablemos De lo que puedo filtrar Y no filtrar Que es básicamente Lo que se referían En las preguntas anteriores Tenemos que entender Que mucho De lo que yo voy a mencionar Ahorita Al menos A nivel de red local No debo Filtrarlo Y no es que no puedo De poder puedo Pero no debo filtrarlo Porque si no rompo la red Tan sencillo como eso Entonces ¿Cuáles son los paquetes Que tiene ICMPv6 Que se refieren a NDP? Tengo un router solicitation Básicamente es Solicitud de router Ok Aquí te habla Cuál es el tipo Que existe Etcétera Router advertisement Neighbor solicitation Neighbor advertisement Y redirect Solicitud de router Anuncio de router Alejandro De esto se trata Adelante Robinson Ok No que quería Justamente comentar Que Willy Nos hace una pregunta Que tiene relación con eso Y ya la está respondiendo Yo Estoy disfrutando mucho Tu charla Voy a Ausentarme Unos minutos Y ya regreso Pero Tomaré De vida cuenta De las preguntas Una vez que Regrese Gracias Willy Gracias a todos Por su pregunta Continuamos Por favor Alejandro Hola Willy ¿Cómo estás? Bueno Vamos a Atajar tu Tu pregunta En este momento Hablas de Uy Se me Perdió Aquí Acá Ajá Voy a repetir La pregunta De Willy Por si acaso Las personas No las ven Y de hecho Habían dos De Willy Ajá Willy Había indicado En la primera Podrías hablar Sobre el RCC 4890 Y también Menciona Y después Ahorita Hice una pregunta Básicamente Algo muy específico Del RFC 4890 Sé cuál es A cuál te refieres Obviamente No Disculpas No me conozco Con detalle Cada parte Del documento Pero básicamente De qué habla El RFC 4890 Y voy a expandirme Un poquito Más A este documento Ese documento Es muy importante Básicamente Habla de Las recomendaciones De lo que yo debo Y no debo Filtrar A nivel De ICMP En mis redes IPv6 Ok Esto es muy importante De hecho Cuando hablo de seguridad Tengo algunas cosas hechas La buena noticia Willy Es que ellos No es el único documento Que existe al respecto De hecho No va a decir El nombre del vendor Pero es un vendor Muy famoso Muy grande Quizás Ha perdido un poquito De mercado En Latinoamérica Y hasta ahí lo dejo Pero sumamente famoso Tiene un puentecito En su En su logo Ellos Tienen documentos Sumamente buenos Sobre qué filtrar Y no filtrar Y no solamente Que tienen los documentos Eh Bueno Sino que adicionalmente Tienen los ejemplos ¿No? Si tú te encuentras Un router Que debes permitir Que no debes bloquear Te dan El access list Armadito De Si es ICMP Cual es el tipo que sí El tipo que no ¿No? Este Mencionas Algo aquí Quise Ya que habla sobre todo Bloquear todo paquete ICMP Con un hop limit Igual a uno Te comento que Que eso yo no lo he visto nunca No sé si el RFC 4890 Lo mencione Este No sé por qué Había que bloquearlo ¿No? Este Estaría interesante Entender si por detrás De esto Existe alguna justificación Si alguien Lo desea mencionarlo Porque tiene la respuesta Con todo gusto El mundo Porque tradicionalmente Incluso cuando llega A un dispositivo El hop limit Ok Recordemos que el hop limit Es el equivalente al TTL En el mundo IPv4 Viene el hop limit Marcaba en uno Cuando yo lo tengo Que marcar en cero El dispositivo Que tenga que hacer eso Que tenga que hacer Esa función Va a tener La responsabilidad De enviar un paquete De vuelta A la dirección IP De origen Es decir Que emitió el paquete Que posteriormente llegó Contra el TTL de uno Que yo voy a poner en cero Tengo que mandar un paquete Al origen Que se llama Time Exceeded on Transit Pero ¿Por qué Desea bloquearlo? Cuando el hop limit Está en uno No lo sé De verdad que Y si tú me preguntas ¿Afecta esto Realizar otra saga de rutas? Totalmente Totalmente Lo hace Vamos a ver Si quizás más adelante Lo veo Willy Si quieres En varias láminas Está mi correo Yo también te lo dejo Y si quieres Podemos seguir Más adelante Pero está buena Tus preguntas Y las agradezco De hecho Te voy a dar una respuesta Ahorita a la inversa En vez de ser Fíjate algo muy simpático Que pasa En NDP En NDP Porque estamos viendo En este momento Me interesa muchísimo Que entendamos esto Porque esto es el corazón De IPVC Si esto no lo entendemos El resto estamos fritos ¿Qué pasa? A la inversa Un paquete NDP Tiene que tener siempre El hop limit En 255 Eso es lo máximo ¿No? El campo de hop limit Es un campo de 8 bits Siempre que tienen que estar Todos los bits encendidos ¿Por qué? Porque estas son cosas Que yo hago Dentro de mi red Yo no hago NDP De una VLAN A la otra VLAN O de mi red A la red de Robinson O de Ariel Que se encuentra en Argentina No lo hago de esa manera ¿Qué contienen? Bueno ¿Qué contienen esos paquetes NDP Que tanto hemos mencionado? Bueno Pueden contener muchas cosas Contiene Dirección, origen Source, link, layer, address Target, link, layer, address Información del prefijo Redirected, header MTU Fíjense Ya hemos mencionado Varios de MTU El prefix information Este plácito es importantísimo Esto Gracias a esto Es que un host Se puede autoconfigurar Y ahorita vamos a hablar de eso Este Y tengo unos ejemplitos De Aquí hay 5 paquetes Tengo ejemplos de 4 Vamos con el Con el más básico Este básicamente Es el reemplazo Del concepto de RP Que afortunadamente Nos detuvimos Y lo mencionamos Yo me encuentro En una red IPv6 Imaginemos que Todos estamos en una red IPv6 Y yo necesito contactar La computadora Que está al lado mío Este puede ser el router Puede ser la impresora Lo que sea Yo me conozco La dirección IPv de él ¿Cómo me la conozco? No importa Me la tenía estáticamente En mi tabla de host La obtuve por DNS Eso no importa Pero yo me sé La dirección IPv de él Necesito Comunicarme con él ¿Qué voy a hacer yo Como host? Lo primero que voy a mandar Es un paquete Que se llama NS Neighbor Solicitation En RP Mandaban Jujaz En el mundo IPv4 Ya no existe RP En el mundo IPv6 Mando un Neighbor Solicitation Miren lo bonito que está Se escribe Mi dirección origen La dirección destino Es una dirección Multicast ¿Ok? Ya siendo una dirección IP Multicast Mejoramos Infinitamente La red Entonces El host A Este Deposito El paquete en la red Y básicamente Le va a llegar A los que le tengan Que llegar ¿Ok? Ahorita en el dibujito Nada más está él Pero Siendo Multicast ¿Ok? Digamos que Nada más le llega a él Vamos a leer la descripción ¿Qué me hace El Neighbor Solicitation? Que es uno de los comandos Uno de los paquetes De la suite NDP Determina La dirección Link De los vecinos ¿Qué es la dirección link? La MAC address Reemplaza El protocolo ARP Utiliza Multicast ¿Ok? Aquí no me voy a detener mucho Este Solicited Node Básicamente Aquí vemos que es una dirección IP Que se llama Multicast Es una dirección especial Que se llama Multicast Solicited Node Address Básicamente ¿Qué utilizo yo? Aquí voy a complejarlo un poquito Pero No me voy a extender Más de 40 segundos Yo voy a utilizar Los últimos 24 bits De la dirección de él Y lo voy A concatenar Con 104 bits fijos Y con eso creo La famosa dirección Solicited Node Esta es una dirección Multicast Digamos Especial Esto me da Esto es una maravilla Porque van a ser Muy pocos los hosts Que se encuentran En este grupo Multicast Cuando yo deposite El paquete Lo van a recibir Muy pocas computadoras No como ARP Que literalmente Inundaba la red Cuando necesitaba Buscar La MAC address De alguien Aquí lo van a recibir Muy poquitas computadoras Si no es que una Entonces bueno ¿Qué pasa después Que yo mando Ya sabemos El NDP El NDS Ok El Neighbor Solicitation El NS Dentro de NDP El NS Dentro de NDP Funciona de esta manera ¿Y qué pasa con la respuesta? Otra belleza más Lo recibió B Él básicamente Va a decir ¿Saben qué? Esa dirección IP A la cual tú le estás buscando La MAC La tengo yo Te voy a responder Con un Neighbor Advertising La respuesta A una solicitud de vecino Un Neighbor Solicitation Es un Neighbor Advertising Viene B Y le va a mandar Un paquetico Con destino A Informándole Mi dirección IP Perdón Mi dirección Link Layer Mi MAC Adder Es tal Si ustedes se preguntan ¿Y cómo se le informo? A nivel técnico Estos son pruebitas Muy bonitas Que los que queden interesados Las pueden hacer Dentro de Un virtualizador Si tienen alguna red IPv6 Prueben Para que vean Cómo funciona esto Esta información Básicamente Esto es un Payload Una vez más ICMP V6 Yo voy a contestar Un paquete IPv6 ICMP versión 6 Tipo 136 Y el Payload De este paquete Es la MAC Adder Que tiene él Y a partir de esto Ya la dirección A Empieza a construir Su tablita Así como existe La tabla RP También existe La tabla De Neighbor Discovery Ya le empieza A construir su tablita Y sabe que La dirección IPv6 Tal Tiene tal MAC Adder Cuando se vaya a comunicar A nivel de capa 2 Va a escribir La MAC Adder De él Y a nivel de capa 3 Va a escribir La dirección IPv6 De él Y eso se va a poder Comunicar perfectamente Fíjense algo muy bonito Que a nivel de capa 2 Bueno Este A nivel de capa 3 Vamos a hablar de capa 3 Para no extenderme tanto La solicitud El Neighbor Solicitation Fue Multicast Pero la respuesta Es Unicast Ok Así la red está Bastante optimizada En ese sentido Ok Vamos a ver Algún otro Este Aquí está El de Rao Me interesaba esta Quiero hablar De los paquetes Más importantes Que existen Que se refieren Al corazón De IPv6 Y esto que voy a mencionar Es sumamente importante Fíjense En esta red Yo tengo Enrutador Tengo dos PCs Ok Como Yo había mencionado Varias veces Que en IPv6 IPv6 Tiene el concepto De plug and play Y funciona Espectacular Si yo me encuentro En una red de IPv6 Yo coloco el cable Y automáticamente Mi host Va a buscar su dirección Va a generar Su dirección IPv6 Va a identificar El gateway Muy probablemente Los DNS Y todo se va a conectar Casi Perfecto Ok Por no decir Perfecto Algunos problemas Pueden haber siempre ¿Qué pasa? Existe un enrutador En todas las redes La inmensa mayoría De las redes Pueden haber No existen enrutadores Pero la inmensa mayoría Existen routers Si mi router Hable IPv6 Ok Incluso te lo hace Por defecto Si yo no quiero Que lo haga Tengo que decirle Que no lo haga Así que esto Lo va a hacer Básicamente Tengo mi router Bueno Por lo menos En la mayoría De los vendors Desconozco Si quizás Hayan algunos vendors Que no lo hagan Pero Yo tengo mi router Tiene IPv6 ¿Qué va a hacer él Por la interfaz Donde están sus clientes ¿No? Sus PCs conectados No sé El SSID El campus de la universidad Lo que ustedes quieran Él va a estar enviando Todo el tiempo Ok Aproximadamente Cada cinco minutos De hecho el estándar No tiene un número establecido Va a mandar Todo el tiempo Paquetitos Ok Que son paquetes RA Ok Básicamente ¿Para qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Para anunciar Que él es un enrutador Y que existe en la red ¿Qué dice la descripción? Esto Estaríamos hablando aquí Ajá Si está escrito Los routers Esto es NDP Neodiscovery Protocol Los paquetes RA Va a mandar Paquetes RA ¿Qué contiene Ese paquete RA? Contiene Opciones Prefijos Lifetime Banderas de autoconfiguración Y alguna otra información ¿Qué está pasando Por detrás? Cuando él envía el paquete Todas las computadoras Lo van a recibir Es casi un paquete Broadcast Pero no lo es Realmente es un paquete Multicast Que se llama Todos los nodos Lo cierto es que Le envía el paquete Y las computadoras Que lo reciban Van a analizar Lo que está escrito Opciones Prefijo Lifetime Flags ¿Eso está escrito en dónde? En ICMP Versión 6 Ok Habiendo dicho esto Después de que estas computadoras Reciben el paquete Como saben Digamos Lo analizan Ven el prefijo Ellas se pueden autoconfigurar ¿Qué significa autoconfigurarse? Ya yo sé el prefijo de la red El prefijo de la red Voy a hacer una analogía Fea Pero Creo que es didáctica Imagínense que yo le digo a ustedes Señores Todos Estamos en la red 10.0.0.0 Por favor Configúrense las direcciones IP La que ustedes quieran Y bueno Entonces viene Robinson Y se pone la 10.0.0.25 Viene Ariel La 10.0.0.4 Viene Sandra La 10.0.0.31 Y así Adhesivamente Ok Pero yo no sé Yo nada más le dije a ellos ¿Cuál era el prefijo? Eso es lo que hace Rauter Pero en el mundo IPv6 Les dice a ellos El prefijo es 2001 Dos puntos De B8 Dos puntos Dos puntos Barra 32 Y ellos vienen Y se autoconfiguran Se autoconfiguran Sucesivamente Por eso es que la autoconfiguración En el mundo IPv6 Funciona muy bien Y de hecho Algunas personas Ya se deben estar preguntando Bueno pero Si viene Ariel Y se configuró la 10.0.0.25 Y de repente vino Carolina Y también se quiso configurar La 10.0.0.25 Va a pasar allí Ok Y IPv6 Tiene mecanismos Para la detección De ediciones IPv6 Duplicadas Entonces En autoconfiguración Esa duplicidad No debería ocurrir nunca Ok Así que no No se preocupen por ello Este Bueno Una vez más Para resumir esto Los routers Van a estar mandando Paquetes RA Aproximadamente Cada 5 minutos Y esa información La reciben En general Todos los dispositivos De la red Este De hecho Hay un chiste En el mundo De En el mundo Muy geek Muy nerd En el mundo Que dice Que los routers En el mundo IPv6 Se sienten tan Orgullosos De ser routers Que se la pasan Diciéndole a todo el mundo Yo estoy Yo existo Yo existo Aquí estoy yo Ok Entonces bueno Vamos a ver Que más tengo por aquí Que pueda ser Importante Tenía aquí una De Esta de Redirect Este es otro paquete Que tenemos que entender De si es un paquete Que también Que existe en el mundo IPv4 Y reconozco Que en el mundo IPv4 Funcionaba muy bien Yo cuando tengo Esta lámina Me gusta Dibujarla Hacerle un dibujito Extra Vamos a suponer Que yo me encuentro Y aquí Hay otra localidad Ok Detrás de Raúl Vamos a suponer Que aquí Tenemos A la ciudad De Valencia Voy a poner cualquier cosa Vamos a ponerle Valencia Bueno Valencia Ok Ok Y digamos Este es un paquete Muy bonito Algunas personas Probablemente lo llegaron A ver en el mundo IPv4 Este Algunos vendors Tienen Tienen el redirect Y redirect Habilitado por default Por defecto Claro También ocurre En situaciones Donde yo tenga Este Una topología similar A lo que yo voy a mencionar Aquí Entonces como que puede Llegar a ser un poquito Complejo verlo Pero No me extrañaría Que alguno de ustedes Ya lo haya vivido Vamos a ver Que pasa aquí Yo tengo mi computadora C Y él tiene Por default gateway El router A Mi computadora C Quiere llegar A Valencia Ok El router A Sabe que para llegar A Valencia Tiene que hacerlo Otra vez el router B Espero que estén viendo La lámina Si yo corro El paquete en frío Vamos a ver que pasa Computadora C Se lo manda a la Chévere Hasta ahí el routing El A se lo manda al B Perfecto El B se lo manda a Valencia Perfecto Viene el reply Viene la respuesta a Valencia Le contesta al B Y el B No se lo va a mandar a la ¿Por qué no se lo manda a la? Porque bueno Está directamente conectado Ok Y lo deposita aquí en la red Y él lo va a agarrar Muy probablemente Todo funcione Decentemente bien Sin embargo Bueno Si estamos viendo Qué está pasando Yo estoy gastando recursos Por lo menos Ancho de banda En este pedacito Estoy gastando Procesamiento Memoria CPU Etcétera En router A Para que Haga este enrutamiento ¿No? Ya a nivel de seguridad Yo también estoy creando Un enrutamiento asimétrico Porque fíjense que Él va a establecer Un flujo de datos grande Probablemente un PIN Funcione bien Pero si yo mando Un TCP SIN Ok A nivel de Kappa 4 Que va a haber algo estado Se lo manda a router A Router A se lo manda Al B Y al B a Valencia Pero si computadora César Quiere seguir transmitiendo Él va a decir Mira Pero ¿Cómo vas a seguir Transmitiendo con Valencia? Si quizás La respuesta a Valencia Nunca me llegó a mí Y voy a crear Hay un enrutamiento asimétrico Indiscutiblemente Y bueno Por avante Incluso ni siquiera Se comuniquen A nivel de TCP Porque él no va a ver Todo el flujo de datos ¿Qué hace el paquete redirect? A ver si tengo aquí El dibujito Perdón Ok Ok Este Bueno No está el dibujito Básicamente ¿Qué hace aquí? El router A Va a tener la inteligencia De que computadora C Y router B Están en la misma red Entonces le va a mandar Un paquete redirect A la computadora C Y le va a decir Mira No me mandes más Los paquetes a mí Mándaselos directamente A router C Que está En tu Misma LAN Y él va a poder aquí Comunicarse Perfectamente Ok Este Él va a modificar Su tabla enrutamiento Ok En tiempo real Gracias a este paquete redirect Que llegó Y los paquetes subsiguientes Que sean a Valencia Van a ir por aquí Sin embargo El resto de los paquetes Sí los va a seguir Mandando por acá Ok Este Hay una pregunta En Q&A Déjenme ver si Tengo chance de verla Ajá Buenísimo Fernando Indica algo Importantísimo Mil gracias Él menciona Lo que no Lo que has explicado Es lo que se denomina Slack Y exactamente Eso es Lo voy a poner aquí Fernando Porque Tu comentario Es sumamente valioso Dame un segundito Para escribirlo Ok Él menciona Se llama Todo lo que yo expliqué De la autoconfiguración Se llama Slack Es Slack Stateless Out Configuration Ok Configuración sin estado Cuando uso un DHCP Se llama una configuración Con estado Generalmente Yo utilizo Slack En el mundo De IPv6 Stateless Autoconfiguration Esto es en inglés Bueno Perdón Este Configuración sin estado Que es la configuración sin estado Que es la configuración sin estado El dispositivo Recibe el paquete RA Lo analiza Y se autoconfigura Ok Él solito Eso es stateless Ok Este Voy a pasar Creo que puedo ya pasar A la parte de seguridad Tengo otra pregunta por aquí En el caso de balanceo A varios proveedores de internet ¿Qué pasa con las IPs internas Para cada host? Bueno Mauricio Acá vas a tocar un punto Sumamente importante Este Repito Más lento Mauricio Moguel Pregunta En caso de balanceo A varios proveedores de internet ¿Qué pasa con las IPs internas Para cada host? Bueno Esta pregunta de acá Es fantástica De hecho Aún al día de hoy Se discute muchísimo En marcos de YTF Y bueno Te tengo buenas Y malas noticias ¿No? Este Voy a empezar Con una fea Que lastimosamente Bueno Lastimosamente No Obviamente es muy bueno Que el webinar Este grabado Pero bueno Tú siempre vas a poder Así como Existe el NAT44 También puedes Solucionar esto Que tú estás mencionando Con NAT66 Sin embargo Es bastante feo Hacerlo de esa manera ¿No? Este Yo nunca recomiendo El NAT Voy a dar la lámina De NAT Después de esta ¿Qué pasa con Con el balanceo? ¿Ok? Este Y dime si me estoy equivocando El escenario que plantea Mauricio Es el siguiente Yo estoy en una red Tengo dos proveedores de internet No sé Tengo proveedor A Proveedor B En ambos dos tengo IPv6 Pero mis computadores Yo tengo Autoconfiguración O como las tenga Y voy a estar Probablemente utilizando Prefijo del proveedor A Si el proveedor A Se me cae Tienes toda la razón Mauricio No se me va a ir Por el proveedor B Y si se va No va a regresar ¿No? Así que bueno Quedo en las mismas ¿No? Básicamente no va a tener comunicación ¿Qué opciones hay? Hay muchas opciones De hecho Se han logrado Soluciones Bastante bonitas A nivel de scripting Básicamente Lo que estoy diciendo No es lo más elegante Pero Son lindas En el sentido Que funcionan todos Si A mí se me cae Un proveedor Yo puedo perfectamente Autoconfigurar De manera muy rápida Por Slack La otra parte de la red Una buena noticia Que te tengo Es que hoy en día Muchos dispositivos Ya vienen con cierta inteligencia Existe un algoritmo También que va a indicarle Yo tengo Mi proveedor A Y mi proveedor B Perfectamente Yo con Slack Yo puedo tener Dos enrutadores Incluso uno solo Pero vamos a ponerlo en dos Para que sea más Más visual y más lógico Uno con el proveedor A Uno con el proveedor B Que me están entregando Direccionamiento IPv6 Ambos dos Es decir Mis hosts Están recibiendo Dos redes Por Slack Dos redes IPv6 Diferentes Los hosts Tienen un algoritmo Que también está definido En un RFC Que indica más o menos Cuál es la secuencia De la lógica Que van a seguir En el caso De tener varias direcciones IPv6 Cuál es la que yo voy a utilizar Habiendo dicho esto Es muy normal En las redes IPv6 Que Las redes Que los dispositivos Tengan más de una dirección IPv6 De hecho cuando hablamos De la privacidad Si yo tengo mi algoritmo De privacidad Y tengo mi computadora Corriendo por muchísimo tiempo Al hacer un IF config Un IP config Bueno Vamos a ver Una gran cantidad de IPs Este Pero bueno Básicamente ¿Cuáles son las soluciones Aquí Mauricio? Si se recuerdan Una de las cosas Que yo puedo mandar En el paquete RA Es el Lifetime Si a mí se me queda Un proveedor Yo puedo De alguna manera Con RA Decirle Ese prefío Que yo te estoy mandando No dura nada de segundos Y entonces La computadora Se va a quedar Con el prefijo Del segundo proveedor Que si funciona Y van a poder utilizar El El otro Van a poder utilizar El otro El otro proveedor Sin mayor inconveniente Esa es la solución Más prolija Y la menos prolija Sería utilizarlo Con NAT ¿Ok? Espero Haberte respondido Mauricio Esto Aquí Ok Hay unas preguntas También en el chat Dice La autoconfig Es una especie De HCP Bueno Lo puedes ver De esa manera Básicamente Lo que uno busca Con un HCP server Es que los equipos Se autoconfiguren Es parte Del objetivo Así que Robinson Bickeco Me conectó Sí Kind of Creo que es una buena Una buena respuesta Pero sí Hablan aquí De SD1 Perfectamente Puedes tener SD1 Con IPv6 Etcétera No pasa nada Son los mismos conceptos Exactamente Gracias por las preguntas Adelante Se siguen Recibiendo Todas las que sean Me escuchas Alejandro Sí Escucho perfectamente Disculpa Es que perdí Un formulario Y cuando te dice Que yo Describí Kind of Es porque No hay Un HCP En el sentido Pero la necesidad De uno Escribir Configurar La dirección Se reduce En estas cosas Entonces Desde el punto de vista De un usuario Que quiera administrar Es más fácil Confiar con un protocolo Que asigne La dirección De una forma segura A tener que Regresar En este momento Que asignar Las direcciones Es parecido Pero no es igual Sí Muy buena Acotación Bueno Vamos a hablar Creo que esto va a ser Relativamente rápido Pero antes de estar En la parte de seguridad Hablar de De los problemas Que existen En el mundo de NAD Esto me gusta A veces darla Porque algunas personas Pueden pensar Que Que bueno Tengo IPv4 Y bueno No lo necesito Con NAD Puedo crecer Casi que infinitamente Bueno Realmente no es así Obviamente Cuando nosotros Las veces que hemos Mencionado NAD En la charla de hoy Hemos hablado Básicamente De la dirección IPfuente Que se puede natear Existen muchísimos Tipos de NAD Tienen muchísimos Nombres CGN LCN NAD444 Y bueno Muchísimos Muchísimos conceptos más Pero bueno Básicamente Lo que me interesa Es entender Que hace NAD Y para qué sirve Como sabemos NAD Prácticamente permite Compartir Una dirección IP Pública Ciertamente Yo puedo natear Un IP privado Otro IP privado Etcétera Pero bueno Lo que me interesa Es que muchos usuarios Pueden compartir La misma dirección IP Ok Y Quiero que nos llevemos Los que estamos En esta charla Que sean administradores de red Que no es una solución Sostenible en el tiempo Ok Vamos a hablar De los problemas en NAD Es lo que yo quiero Enfocarme El día de hoy Las arquitecturas con NAD Básicamente son complejas No son escalables Son propensas a fallas El hecho de que Alguien quizás A veces no escuche En una llamada telefónica O no vea O el video no funciona Los gamers Que estemos aquí En la llamada Muchos problemas Que hay en los juegos Si estamos jugando Lo que ustedes quieran Counter Strike FIFA Etcétera Eso Muchos problemas Van a ver Que no veo al amiguito No me conecto Etcétera Es por culpa de Muchas veces Va a ser por culpa Del NAD Entonces bueno Aquí tengo algunos problemas Voy a intentar Pasarlos Pero por favor Me detienen cuando quieran Yo sumo aquí Muchos problemas De internet Uno de los problemas Típicos que uno tiene Es que cuando uno comparte Una dirección IPv4 La dirección Peer to peer Es alterada Eso es un hecho ¿Qué pasa? Si yo le mando Un paquete De mi computadora En este momento A Ariel Esa computadora Ese paquete Que yo estoy mandando Ciertamente Si pasa por un NAD Va a ser alterado Porque le van a cambiar La dirección IP fuente Probablemente El puerto Fuente también Y bueno Obviamente Todo lo que viene Por detrás Sobre todo En el mundo IPv4 El paquete Que va a llegar A Ariel No va a ser El mismo Que yo mandé Bueno El tema De los access list Creo que Muchos que administren Aquí A lo habrán vivido Si yo tengo Redes Con access list Básicamente Si yo modifico El access list Pero lastimosamente Puedo tener efectos Colaterales A veces Bueno Tengo un problema Con un cliente Con Pedro Y si intento Arreglar a Pedro Bueno Probablemente daño A Francisco Y a María Eso es a lo que me refiero Este que está aquí El tercero Es algo que Viven todos los Prodores de internet Desde hace una gran cantidad De años atrás Que es el tráfico De clientes malos ¿No? Ok Que lastimosamente Bloquean a clientes buenos Si yo por ejemplo Estoy en el campus De una universidad Ok No importa Donde me encuentre En el campus De la universidad Probablemente No sé En el wifi Hay cualquier número 250 alumnos En el campus Si hay uno de ellos Que de repente Se pone a A intentar Hackear un banco Acme Por decir cualquiera Intenta hackear El banco Acme Entonces empiezan Y le hacen por Scanning Cross-site scripting SQL injection Y así Obviamente El router Los IDS Los IDPs del banco Van a decir Epá vale ¿Qué está pasando aquí? Y van a bloquear Esa dirección IP Por la cual está llegando Bueno Para que no me hagan más SQL injection No me intenten hacer más cosas ¿Qué pasa? Y de repente En ese campus universitario Que son 250 personas Están compartiendo Esas 250 personas En la misma dirección IP Viene una persona Que se quiere conectar El banco Acme Para realizar el pago De La electricidad De la casa O O la deuda Que tiene En el cafetín De De la universidad No lo va a poder hacer ¿Por qué? Porque el banco bloqueó A toda la dirección IP A una dirección IP Completa Con sus 250 personas Que están por detrás Entonces lastimosamente Hubo un Alguien malo Y todos los buenos Tienen que pagar por ello ¿No? ¿Ok? Entonces bueno Este Otras cositas que ocurren En el mundo de NAD Si yo por ejemplo Quiero identificar Quien accedió a un servicio Si por ejemplo Digamos En esa misma red Del campo Que yo quiero saber Quien el 20 de enero A las 3 de la tarde Abrió la página De la CNIC Que Voy a tener que buscar Al proveedor A la universidad Y que la universidad Tenga la fortuna De que me haya guardado Todos los NAD Que él hizo Direcciones IP privadas Direcciones IP Públicas Con el puerto Con el destino Con la hora El time stamp Para ver si Eso tiene costo Se gasta dinero Estamos hablando de CPU Memoria Máquinas virtuales Una gran cantidad de cosas Que estoy dedicando Para esto ¿No? Entonces lo que quiero decir Cuando tú tener IPv4 A la final también es costoso Voy a avanzar Un poquito más rápido Las cajas de NAD A la final también Tienen limitaciones Eso a la final Una caja de NAD Tiene memoria y CPU Punto Entonces eso consume recursos Si yo abuso Va a llegar un momento Que el NAD La caja no va a explotar Pues no va a poder hacer más NAD Este bueno Problema Un poquito más complejo Diferentes Si yo tengo direcciones IP De diferentes países Y ya que tengo un ahorro De direccionamiento IP Si yo agarro una dirección IP Venezolana Y la intento usar en Colombia O la de Colombia La intento utilizar aquí Y después viene una persona En Colombia Si quiere sacar la cédula Ven que es una O el pasaporte Ven que es un IP venezolano Sencillamente La página de pasaporte Dice No mira tú Aquí no hay Porque yo solamente acepto Direcciones IP de Colombia Esas cosas pasan mucho ¿No? Página Bueno Eso para nadie es un secreto Estoy campeonado con Google Twitter Netflix Amazon Etcétera Ellos customizan Las películas Lo que uno puede hacer En base a Lo que ellos crean De donde nosotros estamos ¿Ok? El port forwarding Bueno Indiscutiblemente Es difícil Yo estoy seguro Que todos los que estamos En esta llamada Si colocamos Yo siempre pongo el ejemplo Una cámara Una cámara En un salón de clases Y yo les digo A ustedes Bueno A la cámara Le pongo una dirección IPv4 Fija Estática La pongo a escuchar En un puerto Entonces después Meto aquí al router de borde Al router de borde Que si tiene una dirección IPv4 Pública Le tengo que decir Cuando llegue A tal dirección IPv4 Pública En tal puerto Le va a hacer Un port forwarding A la dirección IPv4 Privada que yo Configuré contra el puerto Todo lo que estamos En esta llamada Lo vamos a poder hacer Pero Pídanselo a la abuelita Al tío No sé Al padrino Al otro Aquela A gente Sumamente respetada Pero pídanselo Al médico Al abogado Al arquitecto Muchos No lo van a lograr ¿No? Si yo estoy detrás Un NAT Que no controlo Ya cuando empezamos A hablar del NAT 444 Bueno Adiós luz Que te apagaste Bueno Hay muchos problemas Con los juegos Aquí tengo ejemplos Bueno Señores gigantescos Los que estén En esta llamada Que sean proveedores De internet Si ustedes tienen gamers Que obviamente van a tener Señores Si quieren que el gamer Disminuya sus llamadas Y las cosas le funcionen Hagan despliegue IPv6 Esa es mi respuesta Aquí está el costo Más o menos De un De 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 Uno puede Decir Bueno 40 dólares Yo lo pago Pero yo cuando Empiezo a tener 100 5.000 20.000 30.000 Usuarios Pagar esto Ya es mucho Mucho más caro Entonces bueno La conclusión Es que el NAT Es una solución Temporal Y IPv6 Es la solución A largo plazo Voy a quitar Aquí El láser Este Aquí Bueno Voy a responder Algunas preguntas Que están por acá El señor Willy Cárdenas Es recomendable Y práctico Usar prefijos Barra 127 Barra 126 Para realizar PIRIN BGP Excelentísima Tu pregunta Mira Y te digo ¿Por qué? ¿Por qué? Te puedo decir Esta barra 64 Pudieses Colocarlo ahí Entre las opciones Que tú mencionas La sesión De PIRIN BGP Que tú quieres Hacer Asumo yo Que estás hablando Entre dos WAN Perfectamente Puedes utilizar En la WAN Barra 127 Aprovecho Esa pregunta Que te acabas Decir Para indicar Que en el mundo De IPv6 No existe El subnet Ni el broadcast ¿Ok? Entonces Esas redes Barra 30 Que yo utilizaba En el mundo De IPv4 Donde perdía Dos IPs En el mundo De IPv6 No los pierdo Bueno Y recomendado Me da pena Decirte Willy No hay una No hay una Respuesta Explícita Para esto ¿Ok? Perfectamente Lo puedes hacer Con las dos Va a ser tan bueno Con el barra 127 Como con el barra 126 Así que No No hay algo Que Que te pueda dar Una respuesta Así completamente Claro Y una vez más Con barra 64 También la puedes considerar Si quieres ir un poquito Más allá A nivel de plan De direccionamiento Muchísimas personas Agarran El barra 64 Completo De una WAN La reservan Y la documentan Así Pero en la práctica En los dispositivos Van a tener Configurado Una barra 126 Así que Espero que con esa última Si te haya dado Una mejor respuesta Documentalo Como barra 64 Alejandro Y ponlo Como barra 64 Dígame Tenemos Varias preguntas Todas bien interesantes Tú estás Respondiendo Efectivamente La de La de Ui Que está muy bien Este Gilles Y Detti Probablemente Es brasileño Nuestro amigo ¿Hasta cuántos usuarios Como máximo Se pueden tener En el mismo IP pública En el caso de IPv4 Depende de la red Que tú tengas detrás Pero también depende Y eso Disculpa Alejandro Que haga una pequeña Interrupción en esto Una de las razones Que han Que han limitado La adopción De IPv6 Es el costo De recándido ¿Qué pasa? Nosotros Muchos Todos Prácticamente todos Estamos Estudiendo Acá Tenemos algún Router inalámbrico En la casa Para compartir Informonómico En un En funciones Públicas Y privadas Latinoamericanas En muchas Instituciones Públicas Y Se me escucha mejor Nicolás Disculpen En muchas instituciones Tenemos equipamiento De muchos años ya Que no tienen Las capacidades Para seguir creciendo Por ejemplo En NAT No tenemos No tenemos La capacidad Para 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 tener Un NAT Que cubra Un campus Universitario Por ejemplo Porque los equipos Son muy viejos Y no tienen La memoria Entonces Esas son Razones Que hacen Que la adopción De IPv6 Si bien parece Costosa Porque tienes que Comprar un router Nuevo En realidad A largo plazo Es más económica Porque Puedes sustituir Con menos equipos Una cantidad De equipos Que te tienen Que estar haciendo NAT De HCP Router inalámbrico Por aquí Por allá Esa es Probablemente Una De las muchas Razones Que hay Para el cambio De IPv6 Puedes tener Si haces un NAT Y tienes suficiente Memoria y recursos En un router Puedes tener 25 mil personas 25 mil IP Diferentes Detrás de ese router En el NAT Con una red 10 Pero no es el deber ser Porque además Si ese dispositivo Se apaga Por un segundo O se Se queda al tope De su capacidad Pues pierde Toda la navegación De todos esos usuarios Esa es la razón IPv6 En principio No te va A ocurrir eso Sobre el proveedor De servicio IPv4 Alejandro Tiene mucho más Conocimiento De eso Cuántos proveedores De servicio Son IPv4 Y IPv6 Actualmente Alejandro Déjame revisar Porque capaz Que me salte Esa pregunta Del proveedor Esa es la prueba No la leí Si nos preguntan Que Si implementamos IPv6 No necesitamos NAT Pero que pasa Si nuestro proveedor Es IPv4 Ok Este Bueno Es un caso Bastante típico Cada vez es menos típico Porque Que un proveedor No haga IPv6 Hoy en día Es raro De verdad que Yo a veces le digo Bueno Déjame completar La oración Si El proveedor No hace IPv6 Yo creo Una de las cosas Más Bonitas Que lastimosamente Uno puede hacer Es cambiarse el proveedor Obviamente Suena muy fácil Estoy seguro Que alguna persona No podrá Porque otro proveedor No llega Porque quizás Ese proveedor Que nada más Tiene IPv4 Es muy económico Etcétera Pero si lo pueden cambiar Vería ser un camino Muy bonito De seguir De hecho En base A esa Historia Que mencionan Nació un cuento Muy bonito Lo voy a poner en el chat Lo pueden buscar Se llama La triste historia De un ISP Sin IPv6 Aquí la pueden buscar En Google Está en inglés En español La triste Historia De un ISP Sin IPv6 Se puede buscar En Google En YouTube Y está por escrito Bueno Y referente al NAT Sí Bueno No hace IPv6 Y nada más Tienes IPv4 Puedes hacer el tema De los túneles Vas a tener que utilizar Un túnel broker Yo generalmente Recomiendo Es un túnel broker Gratuito Tunnel broker He.net Huracan electric Es un súper proveedor De túnel broker Es muy sencillo Configurar El servicio El servicio de ellos Es sumamente bueno De hecho Es tan fácil De configurar Tanto así que Digamos que uno Le dice Mi router De borde Es un Cisco Tal Y él te da Los comandos Que tienes que poner Ya con tus usuarios Con tus IPs Y todo Yo tengo un Red Hat El comando En Red Hat Tal Y te pone los comandos Que tienes que poner Ya sabiendo Cuál es tu usuario Todo lo que tienes que hacer Entonces bueno Tú en el broker De jordan electric Tienes que hacerlo con eso Y referente al NAT Voy a decir algo Bien importante Que cuando uno Tiene una red IPv4 Y digamos que yo Utilizo 10.000 sesiones De NAT Cualquier número Y de repente Yo implemento Hago un despliegue IPv6 Yo voy a disminuir El NAT En aproximadamente Un 50% Es decir Si yo tenía 10.000 sesiones De NAT Van a bajar a 5.000 ¿Por qué bajan? Porque todas esas personas Que antes hacían Todo en IPv4 Van a empezar Abrir Wikipedia En IPv6 Van a empezar A ver Netflix En IPv6 Van a empezar A abrir YouTube En IPv6 Hacer las búsquedas En Google En IPv6 A seguirse comunicando Con Whatsapp En IPv6 Entonces Voy a disminuir En Aproximadamente 50% El NAT Que no es nada Despreciable Nosotros hemos visto Casos Donde yo tengo Una red Donde tengo un NAT En IPv4 Reventado Disculpen Lo folclórico Reventado El dispositivo Que hace el NAT Y le ponen IPv6 A la red Y ese mismo equipo Que estaba Bueno Que ya no podía Hacer más NAT Le das 2 3 años más De vida Perfectamente Sin gastar Ni un dólar En CAPEX No sé Si te respondí Robinson ¿Qué? Aló Te escucho Ok Este Bueno No sé Si me respondí Si respondí allí Este Sigo con otra presentación Seguimos con preguntas Y respuestas Tú mandas Robinson Yo diría Alejandro Que Primero Respondemos Dos de las preguntas Que tenemos acá Ok En el caso De los ISP Que es justo Lo que tú estás diciendo En este momento Es recomendable Combinar IPv6 Y luego IPv4 En la red Interna de clientes Yo diría Antes que tú Lo respondas Que es que Ya eso depende Del cliente Por el tema Del reequipamiento Justamente como dice Mauricio Es el cliente Que te hay que reequipar Para adaptar IPv6 A toda su organización Pero el problema Es cuando es en contrario ¿Cuál es tu opinión Alejandro? Sí Bueno Hay una combinación Tanto de cliente Como de lo que El ISP quiere hacer Si tú me preguntas Así el caso Espectacular Pero obviamente Es más costoso Es que venga el proveedor Y hasta le ponga El router Wi-Fi Con IPv6 Al cliente Esa es la que Esa sería La mejor de todas Obviamente Es costoso Pero bueno Hay que aprovechar Digamos El cambio Tecnológico Que tienen Todas las redes Cada dos Tres Cuatro Cinco años ¿No? Yo Obviamente Desde la CNIC Entendemos muy bien La parte de los costos Nosotros no vamos a recomendar Esto De buenas a primeras Pero si el ISP Quizás está pasando Por un cambio de red Y quizás Al cliente Se le dañó La cajita CP que él tenía El modem Por alguna razón Ya no sirve Y hay que reemplazárselo Bueno Vamos a reemplazárselo Con una Con un CP Que ya haga Que haga el tema De IPv4 Haga el tema IPv6 Y ya del wifi También en la red Ese es el mejor escenario Porque si no Digamos que yo Soy un ISP Me quiero ahorrar el dinero Y por querer ahorrar Me puede ser costoso Yo nada más pongo Un modencito Que ni wifi tiene Es decir El cliente va a tener Que tener su caja Wifi, etc Y el cliente No habilita IPv6 No estamos haciendo Gran cosa Este El escenario Que yo recomiendo Es ese que acabo De mencionar ahorita Sé que es más costoso Pero Si es posible Viable Si tengo un cliente Que quizás me interesa Sé que es una persona Que no tiene mucho Conocimiento tecnológico Le pongo una cajita pequeña Que haga wifi Y soy feliz Y esa caja wifi Hoy en día Se consigue menos de 20 dólares Pues muy probablemente Proberlo recupere En un mes Fantástico Algunas de las preguntas Que las responderemos Por escrito Interesante el comentario Que dice Guille Que tiene un ISP Y está en proceso De migración IPv6 Pero bueno Por el momento Están en esa transición Yo creo que El porcentaje De adopción De IPv6 Entre los proveedores De servicios Internet Latinoamericanos Es muy alto Tú que estás bien Al tanto de esto Estamos hablando En algunos países Más que en otros Pero en términos generales Hay una línea creciente De adopción De IPv6 Por nuestros ISP Estás muteado Alejandro Uy perdón Qué pena Era para ver si estaban pendientes De que yo estaba O no respondiendo Ya va Este Yo tenía aquí Una página abierta Dame un segundito Y la busco Con la penetración Del tráfico De IPv6 Por país Pero bueno Sin ir muy lejos Estamos hablando De que ya el planeta Tiene más de 40% De tráfico IPv6 Es un número Sumamente grande Todos los que Administremos redes Tenemos que estar Conscientes De que Tenemos 40% De internautas Que van a podernos Llegar con IPv6 No es poca cosa Y en Latinoamérica Estamos hablando De más de 30% De tráfico IPv6 Son números Muy altos Indiscutiblemente Y yo creo Que hay que No podemos Menospreciar A esos usuarios Henry Nos hace un comentario En portugués Que es un comentario Realmente Y se lo agradecemos Mucho Dice que son unos Hábitos muy difíciles De quitar El tema De pensar Que porque tienes Una IPv6 Global Eres más vulnerado En realidad Yo haría un comentario Que en términos Globales De seguridad IPv6 Fue diseñado Con esos números A diferencia De IPv4 Y es obvio IPv4 Nació en una época Con una realidad Muy diferente Y de todo Ese aprendizaje Si Cuando tengo A mis estudiantes De redes Les digo Busquen todos Los RFC Sobre IP Que hay Y solamente La cuenta De los RFC De IPv4 Son casi 500 RFC Sobre IPv4 Porque es una cosa Que fue evolucionando Adaptándose Se inventó Se inventaron Se creó Esto Se creó Esto Se resolvió Este problema Mientras que IPv6 Fue Mucho Mejor diseñado Desde el principio Entonces Si usted tiene IPv6 Aunque tenga Una dirección IP global Como muy bien Lo dice Lo dice Henry Goroy Los problemas De seguridad Son mucho menores Porque ya están Considerados Aunque tengas Un IPv6 Global Pero además Como muy bien Lo dijo Alejandro Hace rato Además de eso Si tú No quieres Exponer Tu IPv6 Global También tienes Técnicas Para hacerlo O sea que Con la formación Adecuada Eso se Se puede Solucionar Vale Que bueno eso Mire Te comento Henry Henry Te agradezco Mucho Que estés En la llamada Los que no Conozcan Henry Godoy Henry Es un honor Tenerlo aquí Al igual Que Ariel Pero bueno Henry Fue ganador Del red IPv6 Es una persona Que participa Muchísimo Junto a la CNIC Y lo he visto En varias Oportunidades Te agradezco Muchísimo Que compartas Con nosotros Muy breve Tengo En la pantalla Mi pantalla Compartida Con unas gráficas ¿Verdad? Robinson Si estoy viendo Tu pantalla Bueno Básicamente Quería mencionar Lo que es la penetración Por país Aquí no está Por ISP Por ISP También tenemos Muchísima información Si tenemos El sistema autónomo Del ISP Tenemos hasta Un API Donde las personas Pueden utilizarlo Le pasamos El ACN Y nos devuelve Cuanto es el tráfico IPv6 Que tiene Básicamente Bueno Podemos ver aquí Que Argentina Tiene en este momento 15% de penetración De IPv6 Esto Si lo explico Voy a durar mucho Pero es uno de los trabajos Que yo más orgulloso Me siento Porque estamos recolectando La foto diaria De penetración De IPv6 Para cada uno De los países De la región Desde el 2014 Entonces bueno Podemos ver aquí Que para el 23 de febrero Seguramente lo tenemos Incluso hasta el día De hoy Argentina Tiene un 16% De penetración De IPv6 Lo que quiere decir Que de cada 100 personas 100 internautas En Argentina 16 navegan Con IPv6 Un número Bastante alto Argentina Es un país De la región No me voy a detener Cada uno Brasil es Un super país Henry Para que los mires También tiene un impulso Muy grande Por la gente De Anatel Es el regulador Dentro de De Brasil El NICBR También ha hecho Un trabajo Fabuloso Dentro de Brasil Y vemos que De Brasil 44 Personas De cada 100 Navegan con IPv6 Señores Eso no es poca cosa Chile Como decimos En mi país Se puso las pilas Hace poco Pero bueno Tienen ahorita ya Una buena penetración De IPv6 Bueno y así Sucesivamente Podemos ver A varios Ecuador Salvador Vamos a buscar A Venezuela Que ha tenido Un aumento Muy pequeñito Pero no quiero Menospreciarlo Aquí está Trinidad y Tobago Bueno Uruguay Es el que más tiene De toda la región Tiene 55% Impulsado en gran parte Por la gente De Andel Andel es sumamente Grande Dentro de Dentro de Dentro de Uruguay Básicamente es casi Que el monopolio allá Y bueno Tenemos Uno como 28 Venezolanos De cada 100 Navegan con IPv6 Y el promedio Latinoamérica Como ya mencioné anteriormente 31% De internautas Si nosotros Administramos Contenidos Señores En IPv6 En web Lo que sea Tenemos que prestar La atención A estas gráficas No son poca cosa Hay una cosa Que es interesante Con eso Alejandro Y es que El hecho Que los ISP A IPv6 Probablemente No aumentan Mucho Los números Porque las bases Instaladas De la mayoría De los clientes Van a un ritmo Más lento No es lo mismo Que un ISP A una migración De IPv6 A que todos Sus clientes La hagan Eventualmente Hay un tema De mercado En el cual Se tienen que ir Vendiendo equipos Nativos IPv6 Y que las personas Simplemente Instalen esos Dispositivos En sus hogares Sin necesidad Hacer ningún cambio Entonces Sus móviles Sus laptops Y otros dispositivos Se van a conectar Automáticamente Con ese router IPv6 Que como tú lo dijiste Ahorita Cuesta 20 dólares 15 dólares 30 dólares Y en la medida Que en el mercado Además de estos dispositivos Baratos Y los usuarios Lo estén integrando Vamos a ver Un crecimiento De esto Esto es un tema De penetración De venta de hardware En el mercado En un buen medida Bueno Tal cual Es así la cuestión Mira Ya se nos está acabando El tiempo Quiero por último Mostrar Y dejamos nuestros Correos Robinson Después en el chat Para que nos puedan Contactar Esta lámina Que tengo aquí Las láminas También las podemos Compartir Sin ningún tipo De inconveniente Básicamente Estamos hablando De una vez más Del filtrado De los paquetes ICMP Aquí son dos láminas Que hablo de esto No son Obligatorias Estamos hablando De temas de seguridad Cada red La administra Como desee Pero aquí hablo Del filtrado ICMP Tanto en esta lámina Donde digo Lo que probablemente Deseamos permitir Ok Paquetubic Por ejemplo Esto es un paquete Sumamente importante Y No tan comúnmente Permitido Paquetes ICMP Que probablemente Desea bloquear No quería dejar A los amigos Que estaban preguntando Por ICMP Por fuera Entonces Esto es lo que Tengo yo por el momento Una vez más En internet Eso está bastante Bien documentado Afortunadamente No hay que inventar La rueda Ya Hay cualquier cantidad De personas En el mundo Que han hecho Despliegues Muy grandes De millones De millones De usuarios Como IPv6 Y hemos tenido La fortuna De que la inmensa Mayoría de ellos Han compartido Sus experiencias Con nosotros Entonces No inventemos La rueda Y hasta aquí Lo dejo yo Por el momento Robinson Sandra Muy bien Muchísimas gracias Excelente Muchísimas gracias A ambos No, perfecto Las preguntas Ahí se cortó Las preguntas Nos llevarían Mucho más tiempo En términos Las preguntas Nos hablan Acerca de adopción Entonces En general Y capaz Robinson Dejamos Los Los correos Electrónicos En el chat Yo los Comentaba Que Que no da chance De responder Todas las preguntas Pero en general Las Las láminas Van a estar En el sitio Sí, así es Bueno, muchas gracias Ale Y Robinson Ha sido un gusto Por tenerlos Esta mañana Ha sido una excelente Presentación Muchas gracias También a todos Los que se conectaron A este webinar En realidad Hemos contado Con más de 160 Participantes Espero hayan Disfrutado De esta sesión Se hayan llevado Conocimientos Muchos conocimientos Sobre la temática Y se quedaron También con Temas por profundizar Les recordamos Que tenemos Cursos online Sobre temáticas De IPV6 En nuestra Plataforma de aprendizaje Del Campus LACNIC Así que van a poder Acceder a la página Campus.lacnic.net Y conocer Toda la oferta Y propuesta De cursos Que tenemos Bien Les estoy dejando En los chats Perdón En el chat De esta sesión Los correos De nuestros panelistas Para que puedan También transmitirles Las preguntas Este webinar Va a ser grabado También dejé El link Para que puedan Acceder a la grabación Cuando esté En los próximos días También vamos A cargar Las diapositivas Que utilizaron Los panelistas Bien Muchas gracias Nuevamente Conmigo será Hasta otra oportunidad Hasta otro webinar Buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias!